Bienvenidos a este pleno ordinario del mes de abril de 2017. Empezamos por la primera parte, de carácter resolutiva. En las preliminares, el punto 1.1, aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 30 de marzo de 2017. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Punto 1.2, aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 5 de abril de 2017. ¿Votos a favor? Y pasamos a los asuntos dictaminados por las comisiones plenarias. En la Comisión Informativa Municipal Económico Administrativa, el punto 2.1.1, dictamen referido a resolución del expediente de honores y distinciones consistente en colocación de placa laudatoria en la Plaza de España de Benalmádena Pueblo, a favor de don Jaime Fernández Pimentel. Señora Galán, por favor. Un segundito. Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente por unanimidad de todos los asistentes, proponiéndose, por tanto, al Ayuntamiento Pleno adopte acuerdo aprobatorio de los puntos 1.2 del informe de la instrucción. Muchas gracias. Señora Galán, por favor. Bueno, voy a dar lectura del por qué se le concede a Pimentel este honor en Benalmádena. Extrastando la idea fundamental contenida en los mismos, nos encontramos ante un artista de talla internacional que ha sabido ser profeta en su tierra, a la que ha dado cantidad de monumentos icónicos de la provincia malagueña que forman ya parte de su paisaje. Nacido en Málaga, Pimentel pasó su juventud en la localidad de Los Rubios, en el municipio del Rincón de la Victoria. Trabajó como arquitecto de interiores en Noruega, donde también estudia técnicas de escultura bajo la influencia de artistas como el noruego Vigelán o el sueco Quarmiles. Pimentel, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santelmo desde el año 1977, es autor de un sinfín de esculturas que se encuentran repartidas por ciudades y museos de todo el mundo. Muchas de ellas en Málaga, como las gaviotas del Auditorio Eduardo Ocón, las figuras del cenachero y el vignaguero, o el popular burrito platero del parque, sobre cuya grupa se han fotografiado generaciones de hijos de malagueños. Y en Benalmádena tenemos el orgullo de contar con una de sus obras, La Niña de Benalmádena, que con los años se ha convertido en el símbolo más conocido y entrañable de nuestro municipio. Realizada en un material noble, como es el bronce, y ubicada en la Plaza de España de Benalmádena Pueblo, desde los comienzos del turismo en la Costa del Sol, allá por el año 68. La Niña encarna las virtudes que el autor supo distinguir entre la gente de Benalmádena, la humildad y la generosidad representadas en una niña que, desde su fuente y con los brazos extendidos, ofrece agua al visitante. Pues bien, esa niña cumple el próximo año, 50 años, entre nosotros. Y el pueblo de Benalmádena quiere unirse al reconocimiento de otras gentes e instituciones que ya han elogiado su trabajo y trayectoria, como la concesión del escudo de oro de la ciudad de Belén Málaga, en 2007, el premio Pillayo, que concede el Centro Cultural Flamenco El Cenachero, en 2008, el premio Estrella Feniquet, 2008, o el título de hijo adoptivo del Rincón de la Victoria, en 2010. Por todo ello, consideramos acertado formular la presente propuesta de resolución, declarar como hecho probado la actividad meritoria y sobresaliente de don Jaime Fernández Pimentel y declarar que don Jaime Fernández Pimentel es merecedor del honor y distensión que le concede este excelentísimo ayuntamiento y, por ende, el pueblo de Benalmádena, con la colocación de una placa de azulejos con poema alegórico en la Plaza de España de Benalmádena Pueblo, en la que se encuentra su célebre niña de Benalmádena. Muchas gracias, señora Galán. ¿Alguna intervención? Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor del dictamen? Pues unanimidad. Muchísimas gracias. Punto 2.1.2, relativo todavía a la Comisión Informativa Municipal Económica Administrativa. Dictamen referido a moción del Grupo Municipal PSOE, relativa a instar al Gobierno del Estado, a que permita a las entidades locales preinvertir el superávit público. Sometido el asunto a votación, he dictaminado favorablemente con los votos a favor de los grupos PSOE e Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, Asociación Agrupación por Benalmádena, Vecinos por Benalmádena y no adscritos, señores Jiménez Olmedo y Raimundo. Por poniéndose, por tanto, al Ayuntamiento Pleno se apruebe íntegramente la moción en los términos transcritos, que se considere presentada por todos los grupos a excepción del PP y dado, y que caso de que finalmente este grupo se sume, sea considerada moción institucional. Muchísimas gracias. Señora Sherman, por favor. Sí, hola, buenos días a todos. Presentamos esta moción. Sabéis que no es la primera que presentamos al respecto del superávit. Entendemos que es algo que no solamente los ayuntamientos, sino que, como bien sabéis, también la Federación de Municipios está impulsando en su conjunto para conseguir que estas medidas se lleven a cabo, porque los ayuntamientos verdaderamente necesitan que esas reglas se relajen. Y, por tanto, paso a leer la moción que presentamos el Grupo Municipal Socialista para instar al Gobierno del Estado a que permita a las entidades locales reinvertir el superávit público. El 6 de abril, la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias celebró una reunión extraordinaria a iniciativa de su presidente, Abel Caballero, en la que se aprobó por unanimidad una resolución para exigir al Gobierno una modificación legislativa que permita a las entidades locales reinvertir el superávit del año 2016. La resolución fue aprobada por unanimidad, estando presentes los cuatro grupos políticos con representación en la Junta de Gobierno, PSOE, PP, Izquierda Unida y la antigua CIU. Ningún expediente para la reinversión puede ser tramitado hasta la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dado que la tramitación de estos expedientes es superior a los seis meses y la disposición adicional nonagésima segunda de dicha ley obliga a tener comprometidos los créditos antes de que finalice 2017, la conclusión es sencilla. Por primera vez desde que recuperaron la senda del superávit las entidades locales, no podrán reinvertir un solo euro de esos recursos. En resumen, al no aprobarse los presupuestos generales del Estado para 2017 hasta finales de junio, tal y como está redactada la disposición, será imposible para las entidades locales reinvertir el superávit de 2016. Por ello, la Federación Española de Municipios y Provincias plantea la modificación de la disposición adicional nonagésima segunda para que se permita comprometer los créditos a reinvertir durante 2017 y 2018, siempre con cargo al superávit de 2016. La resolución plantea igualmente que se eliminen las restricciones a la reinversión del superávit que hasta la fecha existen, para que se pueda reinvertir en, por ejemplo, más apoyo social a las familias, más necesidades de nuestro municipio, o en un plan de empleo para nuestros vecinos que no tienen trabajo y para que no haya que generar nuevos ingresos por el mismo importe a reinvertir. Es decir, que se pueda reinvertir en aquello que las entidades locales consideren más beneficioso y necesario para sus vecinos, sin más restricción que no poner en riesgo la estabilidad presupuestaria de la corporación. Este ataque a las entidades locales se produce precisamente cuando tienen el menor comportamiento, el mejor comportamiento desde hace años, un superávit en el 2016 de 7.083 millones de euros, el 0,64% del PIB, lo que supone un 39% más que en 2015. Desde 2012, las entidades locales han generado un superávit acumulado de casi 26.000 millones de euros. Atendiendo a los puestos anteriormente, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Benalmádena plantea al Pleno Municipal los siguientes acuerdos. Que se modifique la disposición adicional 92 de los presupuestos generales del Estado para que se permita comprometer los créditos a reinvertir durante 2017 y 2018, siempre con cargo al superávit del 2016. Y que se eliminen las restricciones a la reinversión del superávit que hasta la fecha existen. Que se pueda reinvertir en aquello que las entidades locales consideren más beneficioso y necesario para sus vecinos, sin más restricciones que no poner en riesgo la estabilidad presupuestaria de la corporación. Seguimos así abundando en la necesidad de que ese superávit, por fin, podamos ponerlo en marcha. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Lara, señor Muriel. ¿Alguna intervención más? Pues, señor Lara, por favor. Gracias, señor alcalde. Buenos días, vecino, compañero de corporación. Decir una salvedad que en la presente comisión que se trató de este asunto, mi votación fue en sentido favorable y es más, dije que se hiciera institucional, cosa que en la comisión pone en el taben que nosotros no abstuvimos en la votación. Yo quiero que eso, aunque sea motivo de la próxima comisión, de que se tenga que hacer esta restricción o esta salvedad o esta rectificación, que se tenga presente también esto. Segunda cosa también, y ya lo comenté, esto va de urgencia, fue de urgencia la comisión y para que una cosa se actúe con mayor consenso, yo creo que eso sí que se tiene que llevar con un poco de antelación. No digo que se lleve una semana antes, pero sí unos cuantos días antes, que por lo menos nosotros como oposición podamos dar nuestro punto de vista, podamos dar nuestra opinión y, sobre todo, creo que esto se puede consensuar para llevarlo como institucional el día de hoy. Y, cómo no, nosotros sí que estamos conformes en que se reinvierta todo y cada uno de los superávit que este ayuntamiento siempre obtenga. Ya, de hecho, ahí está la votación que en su momento nosotros hicimos de ese superávit de 10 millones de euros, que con nuestro apoyo se sacó también adelante. Y, bueno, nada más que decir al respecto. Estamos conformes, estamos de acuerdo, vais a tener todo nuestro apoyo en este sentido. Y nada más. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Una cosa antes de cederle la palabra. En el acta pone que, evidentemente, votan a favor PSOE, Izquierda Unida, Costa Sola, si puede, Alternativa por Benalmádena, Vecinos por Benalmádena, vota a favor, lo pone clarísimamente en el acta. No pone que usted se abstiene. No, en el acta pone en cuanto a la urgencia, efectivamente está hablando. Pero el dictamen de la comisión deja bastante claro que usted vota a favor. Y no se puede hacer institucional porque no todos los grupos, en el momento de apoyarla, la apoyan. Hay un grupo que se abstiene, por lo tanto, se hará institucional en el pleno si todos votan a favor. Mientras tanto, no puede ser institucional. Solo ese inciso. Señor Muriel, por favor. SEÑOR MURIELD. Sí, buenos días a todos. Bueno, pues la línea del Partido Popular va a ser votar a favor de esta moción. Estamos de acuerdo que se cambien las leyes porque, bueno, es una ley que se creó hace ya unos años y se podría adaptar a la situación actual, que no es la…, cuando se implantó, ¿no? Por lo tanto, la situación económica de los ayuntamientos ha cambiado. Pues creemos que esas leyes se pueden ir adaptando a la situación. Pero sí es verdad también que no vemos…, y una vez más, el equipo de Gobierno nos tiene acostumbrado a un talante político que no nos gusta. Porque igual que esta moción se debatió en la FEM y se aprobó por unanimidad, y seguramente que todos los partidos políticos se sentaron en una mesa, lo debatieron y la hicieron conjuntamente, pues ustedes una vez más nos intentan traer aquí una cosa de urgencia, de repente sin informar, sin dar el expediente y sin nada. La verdad es que no nos gusta ese tipo de talante político porque, bueno, pues podría ser un poquito más consensuada con todos los partidos políticos, porque yo creo que el interés de Benalmádena es lo principal. Todos estamos interesados en que Benalmádena pueda tener más capacidad de inversión. Y, de hecho, también lo hemos demostrado así en las votaciones anteriores. Y simplemente requerimos un poquito, por favor, más talante político y que nos inviten y nos sentemos un poquito con antelación para debatir y hablar las cosas, para intentarlo, traerlo constitucional, porque al final los intereses de Benalmádena son los que premio ante todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Muriel. Señora Cherman, por favor, ya cerramos. Sí, bueno, lo primero agradecer que los grupos, o en este caso el grupo que se actuó en la comisión, pues haya cambiado el sentido de su votación. Como es un tema totalmente que, como bien dice la propia moción, se llevó a la reunión aquella de la federación, entendemos que todos los grupos, también los municipales, están al tanto de la actividad de sus partidos a niveles superiores, como no podría ser de otra manera. Y la urgencia de las cuestiones sobre el superávit, bien sabéis, que emanan de la urgencia de que ese presupuesto general del Estado se apruebe. Si eso no se hubiera demorado tanto, si no se estuviera demorando tanto, pues evidentemente todo esto no sería necesario. De hecho, esta moción viene a abundar en otras mociones que se han traído al respecto, también apoyadas por la Federación de Municipios, al respecto de algunos cambios que se deberían estar haciendo en ese presupuesto general del Estado para poder hacer esa reinversión. Se sigue retrasando, por lo tanto, tenemos que seguir trayendo aquí y a las entidades que corresponda la necesidad de ese cambio y de ese relajo en las normas en esa ley. Así es que, en cualquier caso, muchas gracias a todos y nos alegramos de que se haga institucional, porque, en definitiva, son cosas que benefician a nuestro municipio y que van a servir que para nuestro municipio, nuestras calles y nuestras plazas estén con mejor aspecto para nuestra industria y para nuestros vecinos. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Chairman. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de instar al Gobierno del Estado a que permita a las entidades locales preinvertir el superávit público? Pues unanimidad. Pasamos al punto 2.2.1, relativo a asuntos de la Comisión Informativa de Turismo y Ciudadanía. Dictamen referido a moción del Grupo Municipal Izquierda Unida, relativa a moción de apoyo al documento de bases por una ley de educación, acuerdo social y político. SEÑOR PRESIDENTE. Se procedió a la votación con el siguiente resultado. Voto a favor, Grupo PSOE, Alternativa por Benalmádena, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, concejales no adscritos, señor Olmedo Rodríguez y señor Raimundo Castellucci. Asecciones, Grupo PP y Vecinos por Benalmádena. En consecuencia, se dictaminó favorablemente la anterior moción proponiendo al Pleno de la Corporación su aprobación. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Señora Galán, por favor. Bueno, pues de nuevo, buenos días. La moción que presentamos intenta reflejar la necesidad que tiene este país de tener una ley de educación que sea apoyada por todos los grupos políticos de este país. En todos los años de democracia que llevamos, nunca ha habido una ley con la cual este país se sienta reflejado y, sobre todo, no una ley que luche y defienda la educación pública. Desde 2015 hay un gran número de colectivos que tienen que ver con la educación, sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales que vienen trabajando y estudiando para una ley de educación que de verdad defienda los intereses de la educación pública. Y esta moción viene a apoyar ese estudio, ese trabajo que se lleva ya adelantado desde 2015 para que exista un pacto educativo consensuado que por fin nos dé una ley educativa que no sea una ley partidista, que no sea la ley de un partido que esté gobernando en ese momento, sino que sea la ley de este país, que por fin nos sintamos todos reflejados y, sobre todo, que defendamos el modelo público de educación. Paso a leer la moción. Tras varias leyes orgánicas de educación que han ordenado el sistema educativo español, los en 1990, los en 2008 y los en 2013, la sociedad pide un consenso que dote de estabilidad al sistema educativo y asegure una educación pública de calidad en condiciones de igualdad y democracia. Pero este consenso no se puede lograr sin contar con la comunidad educativa en su conjunto. No cabe, pues, intentar alcanzar un pacto educativo pergeñado solo y exclusivamente en reuniones de despacho, donde los intereses particulares o partidistas campan a sus anchas. Consideramos que ha llegado la hora de construir con la comunidad educativa una alternativa compartida, un modelo educativo estable que apueste por la educación pública como garante del derecho universal a la educación. Un modelo que no discrimine ni segregue por razones económicas, sociales, de género, que sea compensador de las desigualdades. Un modelo que apueste por un currículum laico, democrático, inclusivo, que esté al servicio de la formación integral del alumnado, para que constituyan una ciudadanía con capacidad crítica, que participe activamente en la vida democrática de la sociedad, en la construcción de un mundo más justo y solidario. Amplios sectores de la comunidad educativa llevan dos años trabajando intensamente desde abril de 2015 para elaborar colectivamente un acuerdo social y político, surgido de la propia comunidad educativa, junto con partidos políticos, sindicatos, organizaciones y movimientos sociales, con el objetivo de proponer conjuntamente una alternativa compartida que sirva de base para una nueva ley educativa y que pueda dar estabilidad, calidad y equidad al sistema educativo por generaciones. El resultado de este trabajo es el documento de bases para una nueva ley de educación, acuerdo social y político. Bueno, pone ahí donde podéis verlo. Que debería ser tenido especialmente en cuenta en el proceso abierto en sede parlamentaria para intentar alcanzar un pacto educativo, si es que realmente los diferentes partidos políticos quieren contar con los auténticos protagonistas de la educación a la hora de concretar los contenidos de dicho pacto, sin sucumbir ante las presiones de quienes vienen disfrutando de determinados privilegios como la Iglesia Católica o tienen intereses económicos que defender. El decálogo de ideas fuerces de este documento se adjunta como aneso. Este documento de bases ha sido elaborado conjuntamente y apoyado por colectivos sociales como Anesti Educación, Asociación de Mestres Grupo de Trebal, Per la Infancia, Asamblea Marea Verde de Madrid, Colectivo Infancia, Foro de Sevilla, Europa Laica, Junta de Portavoces de Educación Infantil, Mareas por la Educación Pública, Ciudadanos y Ciudadanas en Defensa de la Escuela Pública, Proyecto Roma, Plataforma Crida de Il Balear, Círculo Podem, Educación Cataluña, Asociación Incluye, Movimiento Cooperativo de Escuela Popular y Estor Leiber, la educación que nos une, conformada por colectivos y plataformas como ATAG, España, OSFAN, Intermont, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Plataforma en Defensa de la Educación Infantil de 0 a 6 años, Ecologistas en Acción, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red Ires, Rosa Sensat, Yo Estudié en la Pública, Sindicatos de Estudiantes como el Sindicato de Estudiantes, Federación de Estudiantes Progresistas del Estado y Colectivo Estudiantil Salmantino, Asociación de Madres y Padres como la Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado, la CEAPA, Organizaciones Sindicales como la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Confederación Intersindical y Federación de Enseñanza de la CGT, Partidos Políticos como el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña. Por todo lo anteriormente, exponemos los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno central y al de nuestra comunidad autónoma para que impulse un pacto educativo consensuado con la comunidad educativa y, por tanto, que esté basado en el documento de bases para una nueva ley de educación. Dar traslado de la presente moción al Gobierno central, al Gobierno de la comunidad autónoma y a los grupos parlamentarios del Congreso, de los diputados y del Senado. La verdad es que, como decía, todos los colectivos relacionados con la educación que se mueven en este país, que trabajan por una educación pública de calidad y que han salido a la calle, además, a defender una escuela pública, pues están presentes en la firma de este documento base. Por lo tanto, por eso presentamos esta moción, porque creemos en la educación pública y porque estamos convencidos de que tiene que existir una educación pública de calidad por fin en España. Muchas gracias, señora Galán. ¿Alguna intervención? Señor González, ¿alguna intervención más? Señor González. Muchas gracias, señor alcalde. Saludar a los concejales, darle los buenos días al público asistente, a aquellos que nos ven a través de los medios, y en nombre del Partido Popular, pues darle la bienvenida al nuevo secretario y desearle lo mejor en esta nueva andadura. Señora Galán, qué bien habla usted catalán. Por un momento me he sentido en el Parlamento catalán de verano, ¿eh? Yo voy a intentarlo, yo sé que no voy a acertar tanto, pero voy a intentar también, no hablo catalán, por cierto. Le digo que... ¿Sí? Pues ya sabes más catalán que yo, ya sabes nada más catalán que yo, es verdad, es verdad. Pues le digo, señora Galán, que cuando leo el título de su moción, le digo que estoy de acuerdo, porque yo, tal y como planteo una moción para un pacto educativo consensuado con la comunidad educativa, a mí me produce respeto, incluso querencia, utilizando términos taurinos, es decir, me gusta, me gusta. Yo soy contrario de que aquel que gobierne imponga, y sobre todo en materia de educación, que yo creo que en materia de educación tiene que haber un pacto global de todas las fuerzas democráticas. Yo, la LOXE del 90, la LOE del 2006 o la ONCE del 2013, hayan gobernado el Partido Popular o haya gobernado el Partido Socialista, cada uno impuso su modelo, y yo, en ese sentido, soy contrario, y se lo digo aquí, y soy del Partido Popular. Yo soy contrario también a que la educación se haga en los despachos, la educación se tiene que hacer, efectivamente, con la comunidad educativa. Pero yo, a partir de aquí, empiezo a diferir con usted, porque habla de no discriminar, no segregar, y me voy a la religión, me voy a la religión, por ejemplo. Yo soy partidario de que en la escuela pública, el que quiera estudiar religión, que la estudie, y el que no quiera, que no estudie, pero ese, como otras asignaturas, eso es democracia, y eso es que todo el mundo tenga libertad a la hora de decidir en materia ideológica. Luego, la verdad es que no me he puesto a investigar, no me he puesto a investigar, que generalmente yo suelo investigar y estudiar cuando se habla de determinados colectivos. Pero, por ejemplo, que usted me hable aquí de colectivos sociales, Amesti Educación, perdón por mi catalán, Asociación de Mestre, Grupo de Trebal, Perla Infanta, Las Mareas, Círculo Pond en Educación, Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, eso me produce un rechazo tremendo, teniendo mi respeto. Pero lo que tengo claro es que aquí faltan muchos colectivos, muchos colectivos del conjunto de España, del conjunto de España, incluidos catalanes, gallegos, andaluces, vascos y demás, que creo que tienen que decir bastante más. Yo lo que no creo… Estos colectivos catalanes seguro que querrían que todos habláramos en catalán, no que toda España, incluida Cataluña, hablara castellano. Y luego, los partidos políticos. Señora Galán, ¿Partido Socialista o el Partido Español? Todo mi respeto al Partido Socialista. Izquierda Unida, todo mi respeto a Izquierda Unida. ¿Podemos? Mi respeto porque es una fuerza democrática, aunque, evidentemente, somos el día y la noche en materia ideológica. Pero, ¿que Izquierda Republicana de Cataluña nos dé clase? Tarde de gloria no dio el señor Carol Rovira. Tarde de gloria nos está dando Oriol Junquera. Y, por supuesto, por su nombre se delata el tal Rufián. ¿Que vienen a darnos clase de educación estos señores? Por favor, faltaría más. Aquí veo mucha connotación de izquierda, incluso de la izquierda más radical. Es decir, y en el siglo XXI tenemos ejemplo, por ejemplo, Venezuela. Venezuela no tiene un problema de educación. Venezuela tiene un problema de supervivencia. Aquí hay muchos colectivos que defienden a Venezuela con mayúsculas y en voz alta. Y aquí hay que ir topelado, por decirlo de algún modo. Una cosa es la educación y otra cosa es el adoctrinamiento. Por ejemplo, se adoctrina, se adoctrinaba en la antigua Unión Soviética, o en la actual Corea del Norte. Y nosotros estamos totalmente contrarios a ese tipo de planteamientos y ese tipo de modelo de educación. Entonces, no va a tener nuestro voto en contra, nos vamos a abstener y no lo va a tener a favor, obviamente, por los motivos que le he dicho. Pero como la idea de un pacto educativo consensuado, aunque no con este modelo, nos gusta, no tiene nuestro rechazo, pero sí tiene nuestra abstención. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Galán, para cerrar. Bueno, la verdad es que, señor González, la verdad es que yo le tenía por… Pensaba que tenía usted otros planteamientos un poco más elevados, ya que trae usted como su partido intenta sacar países que no tienen nada que ver con nuestra educación, o el rechazo de partidos de la esfera de nuestro país, como es Esquerra Republicana. Que estamos hablando de materia educativa, no estamos hablando sobre si Cataluña se quiere independizar o no. Oiga, estamos hablando en materia educativa. Y, precisamente, no sé si usted es conocedor, después de los comentarios que ha hecho, casi que lo pongo en duda, los movimientos pedagógicos más renovadores de la educación, de la educación, que da igual el lugar, da igual donde nazca, hay movimientos de renovación pedagógica famosísimos en Italia y son igual de importantes porque aportan a la educación. Y los mejores movimientos educativos, renovadores y pedagógicos, han salido muchos de ellos, como el de Rosa Sensá y otros muchos, precisamente del ámbito catalán. Pero ya veo que ustedes tienen las miras muy estrechas para la cultura, para la educación. Entonces, es normal que se abstengan. Nosotros lo que sí queremos es que la nueva ley de educación sea una ley que tenga y contenga el pacto de toda la comunidad educativa, de todos los movimientos pedagógicos y renovadores que se mueven en torno a la educación. Marea verde engloba a muchos de esos lugares que usted ha dicho que no están presentes. Están presentes a través de marea verde. Pero mira, aquí lo importante es si de verdad creemos que debe de existir una educación pública de calidad, laica, democrática, y que de nuevo ustedes siguen apoyando que la Iglesia Católica siga teniendo el privilegio en la educación de nuestro país. Siguen apoyando el dinero a la Iglesia Católica para mantener de nuevo los privilegios de la Iglesia Católica. Y este país, de una vez por todas, su educación tiene que ser laica. Fuera la Iglesia de las clases, fuera la Iglesia de las aulas. Y cada uno, cada uno, la religión que quiera profesar, la profesará fuera de las aulas. No puede existir un privilegio para una determinada religión y otro para las que no lo son, no exista. Ustedes siguen queriendo dar esos privilegios y por eso hoy se abstienen. Y por eso hoy, desde el Parlamento, ustedes intentan buscar un pacto educativo que no pase por la comunidad educativa y que no pase por todos estos movimientos educativos y progresistas de la educación que pretenden que la educación sea, de una vez por todas, laica y democrática e inclusiva. Muchas gracias, señora Galán. Antes de proceder a la votación, el 51% es la mayoría, pero no es la representatividad del total de la sociedad. Cuando yo leo aquí el acuerdo, lo que se trata es de buscar un pacto educativo al mayor porcentaje posible. Quiere decir que si lo apoyo un 51% está bien, pero si lo apoyo un 70% mejor, y si lo apoyo un 90% o un 100% mejor. Ese es un pacto educativo y eso es lo que vamos a aprobar aquí hoy, pedir al Gobierno de la Nación que impulse un pacto educativo. Dejamos fuera la Iglesia y la política. Pedir al Gobierno de la Nación que impulse un pacto educativo para, de una vez por todas, que no se cambie la ley cuando cambie de Gobierno. Así que vamos a votar la moción tal y como los acuerdos, tal y como vienen aquí. ¿Votos a favor de la moción? ¿Abstenciones? Muchas gracias. No hay votos en contra. Gracias. Relativos a los asuntos de la Comisión Informativa Municipal de Turismo y Ciudadanía, el punto 222, dictamen referido a moción institucional relativa a la Escuela de Hostelería y Turismo e Industria del Ocio de Mijas. Es CIO Mijas. Lo he leído literal, tal como viene. Ha sido un error de transcripción, pero es CIO Mijas. Tras todo lo cual, la Comisión, por unanimidad, dictaminó favorablemente la anterior moción, otorgándole a la misma carácter institucional y proponiendo al Pleno de la Corporación su aprobación. Muchísimas gracias. Antes de proceder, tal y como acordamos el reglamento, no habrá intervenciones al tratarse de una moción institucional y es el Ayuntamiento de Benalmádena quien va a aprobar este acuerdo, no son los partidos políticos. Señor García, por favor. Buenos días a todas y a todos. Es la tercera moción que presentamos respecto a la Escuela de Hostelería. La primera fue en 2015 y vamos a una por año. Seguiremos hasta que se respeten los derechos de alumnos y de trabajadores. Tenemos que recordar que fue Susana Díaz la que ordenó paralizar la formación en 2013, según consta en la página 97 del diario de sesiones del 8 de octubre de 2015 en el Pleno del Parlamento Andaluz. Paso a leer la moción. En el Pleno Ordinario de este Ayuntamiento correspondiente al mes de julio del año 2015 se aprobó por unanimidad un acuerdo relativo a las escuelas de hostelería y de turismo de industrias del ocio. Este acuerdo instaba a la Junta de Andalucía a que se reanudara la actividad formativa, declarada el apoyo de esta corporación a los trabajadores afectados y solicitaba información a los grupos políticos de las tareas de liquidación que se estaban desarrollando. La Ley de Racionalización del Sector Público, publicada en 2014, no justifica la decisión política por parte de la Junta de suspender los cursos de formación desde 2013, que han provocado una pérdida de 800 millones de euros de fondos europeos y que cientos de miles de parados perdieran la oportunidad de formarse y conseguir empleo. El 70% de los alumnos y alumnas que cursaban estudios de formación en el CIO de Mijas encontraban trabajo al finalizarlos. Una vez más, las consecuencias de responsabilidades en la gestión de dinero público de un centro que ha supuesto 40 millones de euros en inversión recaen sobre los trabajadores y trabajadoras que ya acumulan 31 nóminas sin cobrar. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia obligando a la Junta a pagar parte de las nóminas atrasadas de una trabajadora. Por todo ello, se somete a consideración del Pleno Municipal de Benalmádena la adopción de los siguientes acuerdos. Que se acate cuanto antes por parte de la Junta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia andaluz y que se haga extensivo al resto de trabajadores y trabajadoras. Exigir a la Junta de Andalucía que haga frente de manera inmediata a la deuda contraída con proveedores de la Escuela de Hostelería y de Turismo e Industrias del Ocio de Mijas. Instar a la Administración andaluza a que asuma la gestión de esta escuela de formación tan importante para nuestro sector turístico y garantice su funcionamiento normalizado. Reiterar nuestro apoyo más solidario a los trabajadores y trabajadoras afectados sumándonos a cuantas acciones nos soliciten para este fin. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor García. Pues procedemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la moción? Pues unanimidad. Muchísimas gracias a todos. Y ahora el punto tres de la primera parte del Pleno de carácter resolutivo son los asuntos urgentes. Creo que hay un asunto urgente por parte del Partido Popular. Si quiere usted justificar la urgencia, por favor. Sí, es a raíz de los temporales que hemos tenido de viento y en el mar, creo que de levante y me disculpan por, bueno, buenos días a todos en primer lugar, pues considerábamos oportuno traer esta moción como asunto urgente para, bueno, luego presentar la moción y solicitar las ayudas correspondientes a las instituciones que puedan ayudarnos. Bueno, pues sale y como marca el reglamento primero tenemos que votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Pues unanimidad. ¿Se quiere usted leer la moción? Sí, muchas gracias. Pues tras unos días de fuerte temporal de levante, calificado por algunos como el peor que ha azotado nuestras costas en los últimos veintidós años, la situación de nuestras playas y de los establecimientos que se encuentran en su proximidad, sean del tiempo que sean, han visto afectadas sus empresas, explotaciones y viviendas de forma tan grave que es necesaria una inversión cuantiosa con el único fin de devolver al Estado original en que las mismas se encontraban hace únicamente una semana. Con independencia de la cantidad de enseres, maquinarias y objetos que hayan quedado inutilizados y que esperamos que las aseguradoras hagan frente a través de las pólizas, se abre ante nosotros y sobre todo ante los miembros de esta corporación municipal una realidad ante la que todos debemos solidarizarnos y aportar nuestra colaboración, bien sea con los medios municipales que podamos poner a disposición del restablecimiento de nuestras playas y paseo marítimo, bien instando al resto de las administraciones a arrimar el hombro ante un desastre de esta magnitud. En este sentido, el propio subdelegado del Gobierno en Málaga manifestó el pasado viernes 21 de abril que ante un azote de temporal de esta envergadura con olas hasta de ocho metros, precisando que amane el temporal para hacer una evaluación de los daños producidos, entendemos que esa situación está ya en el momento de producirse, por lo que instamos a que todas las administraciones competentes, previa consulta de los colectivos afectados, se reúnan a fin de establecer los daños y plazos para reponer las playas afectadas a su estado anterior y que de esas reuniones se concreten las siguientes medidas y acuerdos que en la moción proponemos. Así, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su aprobación los siguientes acuerdos. Instar en el plazo más breve posible una reunión con las administraciones competentes previa consulta de los colectivos y particulares afectados para hacer una evaluación de los daños producidos. Instar al Gobierno de España a través de la demarcación de costas a la reposición de las playas en el plazo más breve posible, ya que nuestra única industria es el turismo y no hay que olvidar que estamos ante una situación de especial emergencia. En cumplimiento de la proposición aprobada en el Parlamento de Andalucía de 7 de noviembre de 2016 en la que se instaba al Consejo de Gobierno de la Junta a establecer los mecanismos de ayuda financiera inmediata a través de préstamos reembolsables o avales y garantías bancarias a los pequeños empresarios que se han visto afectados por catástrofes que le impiden continuar con su actividad a realizar las inversiones al objeto de restablecer su actividad productiva y su empleo en el menor tiempo posible y articular una vía de comunicación con las Administraciones con competencia para ello, fundamentalmente, Gobierno central y empresarios y colectivos afectados y buscar soluciones a medio plazo para estabilizar las playas de Benalmádena con un seguimiento de los acuerdos presupuestarios que para ello se cree en los distintos grupos políticos en el Parlamento Nacional y el grado de ejecución de los mismos. Ciertamente, como usted sabe, desde el Grupo Popular ya se ha puesto a disposición de la Concejalía de Playas y también desde la Mancomunidad de Municipios. De hecho, también se nos ha trasladado también la primera evaluación de los daños que se han producido y de las ayudas solicitadas y simplemente se trata de que todos a una solicitemos a las instituciones que sean rápidos y que sean eficaces a la hora de prestar estas ayudas porque realmente necesitamos que nuestro Benalmádena, nuestro pueblo, nuestro municipio esté ya funcionando de cara al turismo que se prevé, de cara a este verano que se prevé importante. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a abrir un turno de debate para todos los grupos políticos. ¿Quién quiere intervenir? Señora Cortés, señora Cherma, señor Hernández, pues, señor Lara, abrimos un solo turno de debate. ¿Les parece como son cuatro intervenciones, tal y como acordamos? Voy a dejar al final a la concejala de Playa, si le parece. Señor Hernández, por favor. Bueno, a priori estamos de acuerdo, claro está. Todo lo que sea solicitar ayudas para Benalmádena, sobre todo cuando surgen estos problemas. Luego, no olvidarnos nunca del problema principal. Supongo que todos tenemos en mente esos espigones que nos quitarían todos estos problemas y demás, pero bueno, la ley, digamos que la ley no escrita de las grandes administraciones a nivel superior son que por qué comprar una cosa si puedes comprar dos al doble de precio. Así que, si todos los años vamos a estar poniendo arena y gastando dinero poniendo arena, yo creo que en algún momento los espigones se podrán amortizar. o sea que bueno, lo de siempre. Estamos de acuerdo con que se intenten paliar económicamente los desperfectos que se han causado, pero vamos a seguir también a ver si podemos trabajar también a una con costas en que por fin nos instalen esos espigones. Muchas gracias, señor Lara, por favor. Sí, gracias, señor alcalde. Pues bueno, retomando también la palabra del señor Hernández, el cual pues prácticamente la comparto en su totalidad, sí que es cierto que nosotros también en pleno, en sesiones plenarias anteriores hemos estado volcados preguntando la situación de nuestras playas y sobre todo preocupándonos por las mismas. Nosotros efectivamente vamos a apoyar esta moción y sobre todo por este último temporal que ha azotado nuestras costas y sobre todo velar por esos empresarios, esos comerciantes, los cuales pues tienen su punto de vida en nuestras costas y ese turismo tan esencial y tan fundamental para el municipio de Benalmádena. Muchas gracias, señora Sherman, por favor. Sí, bueno, evidentemente este no solo es un tema de urgencia sino de necesidad para Benalmádena lógicamente por el temporal y porque son nuestras playas. Es decir, que desde el grupo municipal por supuesto no podemos hacer otra cosa sino que sumarnos a esa petición, pero sí quisiéramos pedir una enmienda en esos acuerdos que proponen y es que añadamos también volver a pedir de nuevo que esos espigones se realicen. Tenemos entendido que en medio ambiente desde hace bastante tiempo hay estudios al respecto incluso estudios económicos de cómo se podrían llevar a cabo esos espigones. De nuevo, apelar a que en esos presupuestos generales del Estado como bien hizo nuestro grupo hace un par de días apelar a que se añadan esas enmiendas que en este caso entre otras cuestiones como puede ser el kilómetro 222 también se añada que los espigones por fin ese proyecto esté dotado económicamente porque es crucial como bien ha dicho la representante es crucial para nuestra industria para nuestros empresarios y para que Benalmádena siga avanzando y siga siendo el referente turístico que es y que esperamos que sea y por el que estamos trabajando como grupo y como equipo de gobierno. Así es que nos gustaría que esa enmienda se recogiese para, lógicamente, aunque estemos a favor que esas reivindicaciones que estoy segura y espero que salgan de manera institucional pues también lleguen al gobierno. Muchas gracias, sena Cortés, por favor. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, simplemente agradecer a todas las instituciones que de verdad que cuando hemos contactado con ellos pues se han ofrecido en la medida de lo posible a colaborar con nosotros y a Paloma en concreto que se puso en contacto conmigo en nombre de la Mancomunidad también, que le pase el informe de daños y a ver entre todos qué podemos hacer. Deciros que, bueno, que entre el alcalde y yo ya se ha contactado con todas las instituciones, de momento, de momento las novedades para que lo sepáis, ¿no? Costa nos ha avanzado, tenemos pendiente que nos den cita, nos den fecha para la reunión porque, bueno, ni siquiera, la verdad es que normalmente contactamos con ellos fácilmente pero deben de estar saturados por todos los desastres que se han producido a lo largo de toda la costa, pero sí nos han avanzado que para la segunda quincena de mayo está previsto aporte de arena a Benalmádena pero claro, yo entiendo que eso es lo que ya nos habían prometido en su día entonces la idea es que nos ayuden con maquinaria sobre todo que es lo que necesito urgentemente no solo para aportar arena sino para allanar ciertas playas que en ciertas zonas pues se ha metido arena de hasta un 40 centímetros en zonas que no deben de estar. El resto de, con la comunidad por ejemplo pues sí que le hemos pedido maquinaria, pasarelas y tal y ellos se han ofrecido a ayudarnos con unas pequeñas obritas que sí que nos hacen falta porque ha habido destrozos en escolleras tenemos que recalzar en fin que estamos en contacto y estamos a ver entre todos cómo podemos solventar esta situación y que sea lo más rápido posible teniendo en cuenta que hoy volvemos a tener un pequeño temporal no tan fuerte como el que hemos pasado pues sí es verdad que ha sido el peor de los últimos tiempos y bueno dentro de lo que cabe bueno la valoración para que lo sepáis ha sido en torno 337.000 euros la valoración de daños en Benalmádena a grosso modo eso está es provisional de momento ¿vale? y bueno y agradecer a todas las instituciones la colaboración y esperemos que en breve pues estén las playas en condiciones Muchas gracias pues entonces he entendido que se propuso una enmienda para añadir a los presupuestos o para instar al gobierno que incluye los presupuestos generales del Estado una partida para la construcción o la financiación de espigones semisumergidos ¿no? entiendo que eso habrá que votar primero la inclusión de la enmienda y luego votamos la moción ¿les parece? así que ¿votos a favor de incluir esa enmienda en la moción? a mí me gustaría sí perdón antes ya que propone la enmienda que efectivamente el Partido Popular está de acuerdo con esa enmienda ahora votaremos a favor pero también recordarles que si los presupuestos generales del Estado están paralizados no es porque el Partido Popular no lo intente sacar adelante simplemente eso y además también recordarles que hay uno de los espigones que es el que está frente a las gaviotas que creo que estaban ya muy avanzadas todos los preparativos para hacer las obras creo que ya después de este verano si no tengo si no tengo mal la información lo que pasa es que no nos lo cuentan el espigón que hay frente a la playa de las gaviotas ya se consiguió que el Ministerio de Medio Ambiente aceptara prolongar el espigón semisumergido unos 70 metros más entonces bueno pues seguir insistiendo en costas para que eso lo terminen y lo culminen gracias aclarar solo una cosita a nivel político que no salgan los presupuestos no es cosa del resto de fuerzas políticas es cosa de la representación de todos los partidos políticos tendrán que ponerse de acuerdo tanto los de un lado como los de otros si no no se puede pretender conseguir que una fuerza política obtenga todo su objetivo a costa de los demás ni al contrario entiendo que tendrán que negociar así que no es ni culpa ni del PSOE ni de Izquierda Unida ni de Podemos ni del Partido Popular tendrán que ponerse de acuerdo los que están arriba nosotros lo que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento de la Madena es instar a que incluya esa enmienda ¿le parece? por aclarar por aclarar nada más ¿votos a favor de la inclusión de la enmienda? vale muchísimas gracias y ahora votamos la moción con la inclusión de esta enmienda ¿votos a favor de la moción? pues una animidad muchas gracias perdone usted no tiene la palabra quería dar las gracias quería dar las gracias pero hay que hacerlo cuando tiene usted la palabra es que es la primera moción que nos que nos apoya señora García gracias de verdad muchas gracias hay que mantener el orden venga segunda parte del pleno de carácter no resolutivo el punto A es dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno Local ordinaria de fecha 27 de marzo 3 y 17 de abril de 2017 extraordinarias y urgentes de fecha 29 de marzo y 5 de abril de 2017 se dan ustedes por enterados punto B decretos de alcaldía y delegados de marzo de 2017 ya los tienen ustedes y pasamos a las preguntas punto C pregunta del grupo municipal vecino por Benalmádena sobre actuaciones en calle nuestra señora de la Victoria señor Lara por favor gracias una vez más señor alcalde tras haber visitado recientemente a petición de su vecino la zona de calle nuestra señora de la Victoria y tras esto haber solicitado tanto por escrito como verbalmente que se las atienda para que se acometa por parte de este ayuntamiento una serie de actuaciones en dicha zona las cuales en su mayoría no han sido atendidas y a sabienda que sobre el talud de entrada dicha calle se encuentra en continuo crecimiento una vegetación que hace que este se esté requebrajando el muro el cual puede producir un grave peligro y cuya última actuación realizada hace unas semanas por parques y jardines según el expediente que indico se puede comprobar que es mínima y atendiendo a las reivindicaciones también que me han trasladado vecinos de la zona preguntamos que si se van a actuar con más contundencia sobre esta vegetación que está requebrajando dicho talud y puede producir el derrumbe de dicho muro ya se le comentaba al señor concejal de la noche el domingo al lunes se cayó parte de ese enfoscado si se tiene previsto quitar la cazada de hormigón que en su día dejó la empresa constructora de las obras ya finalizadas sin saber si este ayuntamiento en su momento le requirió el quitarlo y que hace que se estreche dicha calle que ya de por sí es estrecha se van a instalar farolas a la entrada de dicha calle para poder iluminar adecuadamente la misma pueden cubrir el cable de luz que está fuera de su tubo de protección y que es peligroso debido al crecimiento y desarrollo que la población ha tenido en esta zona y en unos meses de nuevo va a ser incrementada junto con los negocios cercanos a la misma ante la falta actual de contenedores para dicha demanda podrían instalar al menos dos contenedores de gran capacidad con pedal al igual que también ver la posibilidad de ubicar un punto de vidrio y otro de cartón debido a los continuos roces que sobre los bajos de los vehículos está produciendo desde el nivel que hay en la esquina de bajada calle maestro garcía álvarez entrada calle nuestra señora virgen de la victoria se le puede dar una solución al respecto en relación con la propiedad que está realizando la construcción de un nuevo edificio a la entrada a dicha calle se le ha requerido por parte de este ayuntamiento que finalice la terminación del suelo desde la entrada a esta calle hasta el comienzo del pavimento ya terminado de las construcciones ya finalizadas tiene la empresa constructora permiso por parte de este ayuntamiento para que ocupe el acerado público en su totalidad y sobre unos 10 metros de largo de esta zona de paso de vecinos y turistas y sobre todo sin ser señalizado ¿por qué se permite la entrada de vehículos de más de 3,5 toneladas habiendo un cartel que desde el inicio de la obra está casualmente girado hacia el mar de estar prohibido circular vehículos de más de 3,5 toneladas por la zona? Habiéndose ya producido un siniestro hace unos meses de un vuelco de un vehículo de hormigón de la misma obra ¿está este ayuntamiento haciendo el seguimiento oportuno de esta obra? ¿Cuántas incidencias hay abiertas tanto urbanísticas como de la policía local sobre la misma y si es así ¿se nos puede pasar informes o informes al respecto? ¿pueden reponer la cabeza de la farola que falta a la entrada de calle Maestro Santos Mareca y repasar también la luminaria de la misma? De todo ello tengo aquí documentación gráfica que si quieren se la paso pero yo creo que saben perfectamente la situación en la cual se encuentra toda aquella zona Gracias Muchas gracias señor Lara Señor Ramundo Hola, sí gracias señor alcalde Buenos días a todos Vamos a ver en contestación a este punto primero debo decirle que se ha comprobado en nuestros registros que el muro al que usted hace referencia pertenece a una propiedad privada por lo tanto la responsabilidad de la poda de la vegetación que crece sobre dicho talud es del propietario de la finca como así también la reparación del muro a tal efecto hay varios informes que así lo indican respecto a los puntos segundo tercero y quinto se informa que se le ha requerido al promotor del proyecto de obras de urbanización anexas y nos referimos a todas las obras de urbanización que comprenden las áreas exteriores que rodean dicha obra hace unos días se ha recibido el mismo el técnico de vías y obras le ha hecho una serie de observaciones al proyecto y se está a la espera de recibirlo nuevamente para su revisión y posterior aprobación si procede y así se expresa un informe de la sección de vías y obras bajo expediente número 3 del 2006 y que se puede consultar mediante comparecencia cuando usted lo estime oportuno y en el que podrá verificar que se incluyen las actuaciones demandadas por el técnico y que se contemplan todas las actuaciones por usted mencionadas acerados pavimentación farolas rebajar exageradas pendientes cuyo desnivel ocasiona roces bajo en los bajos de los coches en cuanto a la estrechez de la calle eso se ha contemplado en un convenio de sesión que se firmó en su día con la promotora Iberliving en el que se acuerda que antes de acabar la obra y a la hora de materializar todas las obras de urbanización necesarias e imprescindibles para otorgar la licencia de primera ocupación dicha calle se verá ampliada en aproximadamente un metro y después le puedo dar documentación relacionada con el tema respecto del punto sexto en el cual se formula una serie de preguntas contestando a la mayoría de ellas excepto a la primera que ya fue contestada en el grupo de preguntas anterior le informo lo siguiente la empresa la empresa aún no tiene concedida la ocupación de vía pública se está a punto de conceder la misma lo que ocurre es que lo veníamos posponiendo hasta que la promotora nos presente el proyecto de urbanización externa cosa que se ha producido respecto del tema de permitir el tránsito de vehículos de más de 3,5 toneladas le comento ya se había dado parte a la policía y yo mismo hablé con el jefe de la policía solicitándole allá por el mes de enero de este año que lleven a cabo un control y en su caso multa a aquellos transportistas que hagan caso omiso de la señal que prohíbe el tránsito de dichos vehículos por la calle Maestro Santos Mareca y calles aledañas por lo que se le volverá a reiterar lo solicitado pero en este sentido el concejal Javier Marín de Seguridad Ciudadana seguramente ampliará sobre este tema y en relación al punto cuarto de los contenedores el concejal de Parques y Jardines Joaquín Villazón también contestará sobre el mismo respecto del punto séptimo también le contestará Salvador Rodríguez respecto de de los solicitados así que Muchas gracias le va a responder el señor Villazón al final creo ¿no? Sí, buenos días el problema de los contenedores allí los contenedores son de carga trasera que son más pequeños que los de carga lateral tienen menos capacidad el problema que los camiones de carga lateral son mayores y por problemas técnicos no pueden entrar y girar allí lo que se podría intentar hacer si es posible que también el problema por el reducido del espacio intentar meter otro contenedor y tener tres contenedores el problema ya sabes que el sitio es muy pequeño no tengo yo claro que cojan los tres contenedores se puede estudiar y después respecto a lo del vidrio y el cartón no hay ningún problema el problema es ubicar donde los ponemos estamos en la misma situación no sé si llevarlos todos abajo es decir que haya a lo mejor la solución es llevarlos todos abajo a la parte de abajo y hacer un sitio donde meterlos todos el problema es que queda lejos es decir esto tiene que ser una solicitud que los vecinos estén de acuerdo en hacer eso porque ya sabes que habría que subir y bajar toda la cuesta que hay allí pero que esa a lo mejor esa es la solución si eso por eso presentar un escrito que los vecinos presenten un escrito pidiendo la solución de que se pongan todos abajo ahí sí creo que ya sí se podrían ponerlos de carga lateral porque ya el camión no tendría que subir arriba y sí se podría hacer meter ahí dos contenedores grandes de carga lateral y uno de vidrio y otro de cartón incluso otro de plástico también cabe ahí yo creo ¿vale? Eso es importante y quiero recalcarlo aquí para todos los concejales cuando se mueve un contenedor de sitio la máxima legitimidad de los vecinos de la zona que no sea petición de uno o dos vecinos que a ser posible hayan listado de firmas porque luego ocurre lo que en muchos lugares del municipio que quitas el contenedor y la gente sigue depositando la basura en el suelo porque no estaba de acuerdo en que se le cambiara el contenedor entonces aquí tenemos que estar muy seguros de ese tipo de cambio señor Marín también quiere usted intervenir ¿verdad? Sí gracias señor alcalde compañeros de corporación público y quería en cuanto a la pregunta que usted me hacía ya le he pasado lo que la policía los informes que me ha pasado el jefe de la policía y le puedo decir que la policía hace meses pues había cinco circunstancias que fueron se encontraron con una ocupación de la vía pública por un andamiaje y una grúa pertenecientes al de Aza Construcciones después el jefe de obra ante esta situación presentó unas liquidaciones para la ocupación de la propia vía pública en tercer lugar después de las gestiones que hizo la policía se dio cuenta pues que había levantado ya unos expedientes en el urbanismo como bien le ha referido mi compañero y en cuarto lugar se levantó también un acta pues porque esa licencia no existía y en quinto lugar también se habló con el jefe de obra se la percibió de la prohibición y las medidas que tiene que garantizar la vía para que tenga cobijos los vehículos de más de 3.500 kilogramos tras todo esto pues en el periodo del último año incluso personalmente el jefe de la policía efectuó visita de inspección y se ha entrevistado con el arquitecto y el encargado de la obra en el transcurso de la inspección le fue comunicada la necesidad de regularizar los inconvenientes que las características de la vía presenta y la incompatibilidad con el tránsito de vehículos de alto tonelaje de ello fue trasladado al departamento de urbanismo la necesidad de determinar los límites y las condiciones de uso de ese tramo de la vía por eso estaban pendientes de aportar esta documentación y es necesario reseñar que también estén utilizando ese mismo vial camiones ajenos a la obra relacionados con empresarios y actividades de la propia urbanización la policía local sigue levantando las actas preceptivas y demás y a ver si se regulariza ya esta situación con la entrega de la documentación de la ocupación de la vía pública ¿de acuerdo? espero que con esto esté contestada su pregunta muchas gracias señor Marín pediros que disculpemos un segundito a la concejal de la encarnación cortés que se encontraba indispuesta volverá ahora al pleno vamos al punto número 10 perdón C señor Rodríguez sí el punto séptimo que sí como no puede ser de otra manera ponemos la cabeza que le falta a la farola punto número 10 ruego y pregunta del grupo municipal vecino por Belalmádena sobre escaleras de unión entre esplanada aparcamientos tíbuli y Mavesa perdón son muchos los vecinos con los que he coincidido por las escaleras que unen la esplanada del tíbuli con las instalaciones de la empresa de agua Mavesa los cuales me han comentado que la irregularidad de la piedra natural que forman sus escalones han producido varias caídas de personas y pueden producir algún día un siniestro que nadie deseamos que se produzca es por ello y atendiendo a la continua demanda que me trasladan vecinos y usuarios de la misma por lo que pregunto puede realizarse por parte de este ayuntamiento una descentramiento y adecuación de dicha escalera a perdaños lisos e instalar una brandilla o barandillas que hagan de apoyo también ruego que se estudie y realice por parte de este ayuntamiento una adecuación de dicho acceso tan utilizado por nuestros vecinos para así poder evitar caídas y acontecimientos no deseados por todos debido a la forma tan irregular que posee este material que tiene en dicha escalera gracias muchas gracias señor Rodríguez por favor sí bueno tiene esto la razón Juan el problema es que hay un parque rústico y las escaleras son rústicas yo creo que es cierto que ya tiene una demanda más de vecinos y vecinas por el desarrollo del pueblo y que habrá que ir pensando si cambiándolo de entrada lo que vamos a hacer una visita ya ha ido uno de los técnicos de los servicios operativos y posiblemente echar un poco de cemento y ponerlo de una manera más regular también está la rampa pero sí es verdad que es un sitio ya muy transitado y que tenemos que buscar una alternativa así que lo aceptamos y vamos a mirarlo muchas gracias punto número E es una pregunta que está relacionada con el cualifica el Partido Popular ha registrado otra si quiere haga usted la suya señor Lara y luego el Partido Popular que haga la suya y responda a las dos de una sola vez ¿les parece? señor Lara sin problema gracias señor Algarde una vez más tras habernos interesado en anteriores sesiones plenarias y a petición de nuestro vecino por el proyecto de remodelación de Calle Almería Plaza Múnich Calle Cataluña y Pasaje del Potro estando ya la primera etapa realizada correspondiente a Calle Almería y Plaza Múnich a falta de ejecutarse la segunda etapa que contempla Calle Cataluña y Pasaje del Potro donde se comentó por parte de este equipo de gobierno en sesión plenaria de julio del año 2016 de intentarse ejecutar tras la finalización de la primera etapa ya finalizada a principios de enero de este año y habiendo pasado unos meses desde la finalización de la misma es por lo que preguntamos en qué situación se encuentra dicho proyecto si se prevé fecha de inicio y fecha de fin de ejecución de esta segunda etapa de obra sobre Pasaje del Potro y Calle Cataluña tan necesaria para finalizar la actuación sobre esta zona de nuestro municipio y a su vez también rogamos que por parte de este equipo de gobierno se nos mantenga informado y sobre todo para poderle trasladar lo que son las fases de este procedimiento a todos nuestros vecinos que continuamente nos pregunta por él mismo gracias muchas gracias señora Cifrián o no sé quién por parte del Partido Popular hace la pregunta sí buenos días buenos días no te dios ¿qué ha pasado? ah buenos días no te dios a todos en el pleno anterior en el cual estaba formulando mi ruego en boche y por el cual fui abruptamente interrumpida por el señor alcalde y no pude formular del todo este ruego y otros que venían a posteriori pese a tener un minuto en cada uno de ellos el señor alcalde en un pleno anterior lo voy a formular ahora y por eso lo hago por escrito a ver si se me deja hacerlo en un pleno anterior el señor alcalde nos manifestó su negativa a suscribir una adenda que nos permitía continuar con las actuaciones previstas en los FOMIS 2010 entre las que detallamos obras tan relevantes para nuestra localidad como la remodelación del tramo de la avenida Antonio Machado comprendido entre la glorieta de Sol y Mar y el centro de exposiciones la remodelación de todo el alumbrado del tramo del paseo marítimo comprendido entre la residencia Marimar y el castillo de Bilbil así como bien ha dicho mi compañero Juan Antonio Lara la segunda fase de las obras del cerro en Benalmádena Pueblo comprendidas como son la calle Cataluña y el pasaje del potro que llevan los vecinos esperando muchísimos años que se desarrollan otra de las actuaciones contempladas a través del consorcio cualifica es la remodelación de la plaza Olé una obra que no supondrá coste alguno para las arcas municipales ya que dicha obra se iba a sufragar con un remanente existente en dicho consorcio cualifica el ayuntamiento de Fongirola como bien dije en el anterior pleno en concreto la alcaldesa popular Anamula se ha suscrito dicha adenda una adenda que le ha permitido desarrollar un proyecto contemplado en el FOMI 2010 como ha sido el parque fluvial de Fongirola como ella apuntó son obras positivas para el propio municipio y como tales las voy a sufragar y continuar hasta la fecha y en la época del Partido Popular el ayuntamiento de Benalmáden ha pagado un tercio de la cantidad global que le queda para poder acometer todas estas actuaciones tan positivas para nuestro municipio y para nuestra localidad en concreta para toda la franja costera con las obras que acabo de citar por todo ello presento a los distintos grupos y partidos políticos que conforman el equipo de gobierno el siguiente ruego que atendiendo a la vital importancia que tienen todos estos proyectos ya citados remodelación de Plaza Olé remodelación de Antonio Machado renovación del alumbrado del paseo marítimo y la segunda fase de las obras del centro de Benalmádena Pueblo el ayuntamiento aporte al consistorio cualifica los dos millones de euros que quedan para poder desarrollar estas actuaciones que ya están redactadas proyectadas y que solamente quedan por adjudicar la situación de las arcas municipales con el superávit de más de 20 millones de euros que proclama el actual equipo de gobierno no se plantearía como algo muy difícil el poder destinar estos dos millones de euros acabamos de firmar ahora mismo todos los partidos políticos una moción para reinvertir también el superávit público yo creo que dos millones de euros no es una cantidad muy loca ni una cantidad muy desorbitada para poder terminar todos estos proyectos entonces mi ruego mi ruego es que por favor que por favor se tome en cuenta esto se hagan esas actuaciones para el bien del municipio y se aporte se aporte esos dos millones de euros aprobándose esa venda que aquí en el municipio se ha hecho sin ningún problema porque al fin y al cabo son proyectos que son para nuestro municipio y si ya se ha pagado un tercio de eso con pagar dos tercios hacemos estas actuaciones creo que son actuaciones positivas que hay que hacerlo sí o no sí o sí con el consorcio cualifica o con la inversión municipal y creo que sería bastante importante por favor que hicieran caso de este ruego gracias muchas gracias señora Cifrián señor Lara le voy a responder yo yo también estoy de acuerdo en que esas obras son muy importantes para Benalmádenas por eso pienso que quizás se deberían de haber gestionado de otra forma voy a tratar de poner un poco de pedagogía en todo el entuerto que tenemos con el cualifica haber sido una vez por todas queda claro hay que diferenciar la parte técnica de la parte administrativa el consorcio cualifica recibe un FOMIT en el año 2010 y a partir de ahí se acuerda que los ayuntamientos sufragan un porcentaje y otro porcentaje lo sufragan la Administración del Estado y la Junta de Andalucía dicho esto se empieza a funcionar y voy a hablar primero de la parte técnica todo esto sabiendo que en el año 2017 concretamente el 20 de diciembre de 2017 hay que devolver el préstamo a Unicaja que es quien otorga el préstamo para ejecutar las obras ¿no? si no se devuelve el préstamo tendrá que hacerse cargo el cualifica por ende los ayuntamientos y habrá que pagar intereses de demora no se podrán justificar habrá que devolver todo el dinero a la Unión Europea y sería un coste para todos los municipios que al final son obras que hacemos los municipios y las pagamos nosotros pero hay una parte importante que es el coste de oportunidad que teníamos como ayuntamiento para hacer esas obras y que hoy por hoy hemos perdido y se lo explico le voy a hablar primero de la parte técnica en la parte técnica según los antecedentes que me pasa el técnico municipal con fecha 8 de junio del año 2012 no, perdón con fecha 18 de mayo del año 2012 se inician los trámites para redactar el proyecto de avenida Antonio Machado luego posteriormente con fecha 8 de junio se inicia se adjudica la redacción del anteproyecto a un arquitecto y el transcurso hasta el 9 de julio que se llega la copia del anteproyecto al Ayuntamiento de Belal Madena en un mes hay una moción de censura y a partir de ahí digamos que el tren descarrila y descarrila porque ya hasta noviembre de 2015 no se termina de presentar el proyecto pasan años de por medio pasan tres años que eran los que ustedes tenían que haber redactado ese proyecto y haberlo presentado al cualifica haber adjudicado la obra y haberla realizado pero no pasaron tres años si quiere le leo todos los antecedentes mira desde el 29 de mayo de 2013 que se informa desfavorable y se requiere que se se subsane la deficiencia detectada en el proyecto hasta el 30 de julio de 2014 que se aporta una nueva copia del anteproyecto pasan 15 meses 15 meses desde que se requiere al arquitecto que va a hacer las obras para que aporte el proyecto con la deficiencia subsanada y en el transcurso ustedes presentan una modificación que además sale en una orden de la Junta de Andalucía una modificación al proyecto todo eso va retrasando los plazos y ahora nos encontramos en noviembre de 2015 con el resto terminado y presentado al cualifica y ahora viene la parte administrativa la parte administrativa que es el otro entuerto que nos han dejado intentamos agilizar los trámites porque sabemos que el 20 de diciembre tenemos que tener las obras terminadas y justificadas y que ustedes nos dejan un proyecto que está finiquitado para empezar la licitación en noviembre de 2015 la licitación tarda nueve meses que es lo que suele tarda una licitación de dos millones y pico de euros lo normal en cualquier ayuntamiento en Belal Madena no es más ni menos que los demás tardamos nueve meses en adjudicar y cuando está adjudicado nos encontramos en noviembre de 2016 con una obra que tiene un plazo de ejecución superior al plazo que tenemos para devolver el préstamo pero aún así insistimos y negociamos con el cualifica y ahora viene la parte administrativa de la que usted me habla de la adenda mire usted señora Cifriá la adenda tengo un informe de la intervención municipal yo me sorprendió mucho que esa adenda estuviera firmada en el cualifica por la anterior alcaldesa y que nadie en el ayuntamiento de Belal Madena supiera de la existencia de esa adenda esa adenda prácticamente lo que decía por simplificar decía que en caso de que las administraciones como la Junta de Andalucía o el Gobierno de la Nación no aportase las cantidades que le correspondían al cualifica debería ser el propio ayuntamiento los propios ayuntamientos quienes hiciesen cargo de toda de devolver todo el préstamo y además se hicieron unos plazos de amortización en los que cada ayuntamiento tenía que devolver esa adenda se firmó en 2013 concretamente el 17 de septiembre de 2013 en aquella época el ayuntamiento de Belal Madena tenía incapacidad para endeudarse no podíamos endeudarnos más porque según la ley estábamos por encima del 110% que es lo que te exige la ley de estabilidad del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 concretamente en el año 2013 teníamos un nivel de endeudamiento del 147,45% y en el año 2014 un nivel de endeudamiento del 133,06% lo cual impedía que el ayuntamiento de Belal Madena pudiese suscribir ningún tipo de adenda y ahora nos vamos al cualifica y el cualifica tiene un agujero patrimonial porque la mitad de los ayuntamientos no están aportando la parte a la que se comprometieron esta adenda y no la están aportando el cualifica para que lo entendamos todos es un consorcio y cada uno aporta y con las aportaciones se van haciendo las obras pero si todos los que estamos en él en esa comunidad de vecinos no aportamos nuestras cantidades difícilmente se podrán hacer obras y nosotros somos un ayuntamiento que debemos la amortización completa del año 2016 y la subsiguiente del año 2017 y que no podemos hacer frente a ella entre otras cosas porque nosotros no hemos suscrito ninguna adenda esa adenda no está convalidada por el pleno del ayuntamiento de Veralmádenas no tenemos obligación de hacernos cargo de esos costes y no tenemos obligación porque en su día no podíamos hacerlo la ley nos impedía hacerlo entonces no podíamos suscribir compromisos con otras administraciones si no podíamos cumplir la ley hoy por hoy le pedí a la intervención municipal que me indique de qué forma se puede convalidar pero antes de convalidar la adenda y hacerme cargo de casi tres millones de euros que le corresponde pagar a la administración del estado y a la Junta de Andalucía querría tener la seguridad de que las obras se van a hacer y de que al final las obras se van a poder justificar ustedes se acuerdan cuando llegamos tuvimos que subir a Madrid casi los dos primeros meses de estar aquí a justificar cinco millones de euros que casi nos toca devolver porque no lo habían hecho correctamente con esto que quiero decir que tenemos la parte administrativa que es un entuerto que no ha avanzado absolutamente nada y tenemos la parte técnica que se han tirado tres años casi cuatro años para presentar un proyecto con lo cual la situación ahora es de negociación constante con el cualifica para ver de qué forma podemos sufragar la financiación de esa obra no obstante desde el equipo de gobierno y el concejal lo sabe ya es prioridad terminar esas obras o bien con fondos propios o bien a través del cualifica pero entiende usted que se ha producido el retraso lógico después de estar esperando cuatro años que usted tenga que ejecutar algún proyecto la relación de un proyecto así que creo haberle respondido a todas las preguntas tan pronto tengamos medios económicos no, no, no hay ninguna no hay ninguna alusión señora Cifrián señora Cifrián le he explicado lo que ha ocurrido le he explicado lo que ha ocurrido señora Cifrián no, no el reglamento dice señora Cifrián señora Cifrián por favor usted respeta a este presidente por favor usted no respeta a nadie por favor muy bien pasamos al siguiente punto punto F ruego y pregunta del grupo municipal vecino por Benalmadena sobre demandas solicitadas por la juez de paz de Benalmadena el pasado 11 de agosto de 2015 por parte de la juez de paz titular de Benalmadena y posteriormente en varias ocasiones de forma verbal manifestó a este ayuntamiento las necesidades que padecía el juzgado de paz de Benalmadena que tras haber pasado ya un tiempo prudencial solo se le ha atendido en suministrarle dos monitores de ordenador y un determinado material de papelería todo ello a falta de ser atendidas necesidades demandadas tales como la falta de sillones la reparación y pintura de balcones y fachadas del edificio junto con la eliminación de las barreras arquitectónicas ante la falta de recursos que sufre este juzgado junto con la necesidad que en un municipio como Benalmadena tenga este servicio tan necesario a falta de juzgado de primera instancia y atendiendo al artículo 51.3 de la ley de demarcación y planta judicial donde dice que las instalaciones y medios instrumentales de juzgado de paz salvo cuando fuere conveniente su gestión total o parcial por el ministerio de justicia o la comunidad autónoma respectiva están a cargo del ayuntamiento respectivo es por ello por lo que pregunto si existe por parte del grupo de gobierno intención de cubrir la demanda solicitada en su momento por la juez de paz titular de Benalmadena no cubiertas en la actualidad y también ruego que se estudie y realice por parte de este ayuntamiento una adecuación de las instalaciones del juzgado de paz de Benalmadena para poder acceder todo tipo de personas y se proceda así a eliminar las barreras arquitectónicas existentes también rogamos que sea decente la plazuela del abogado de oficio que es la entrada al mismo y que es un lugar bastante transitado emblemático y lugar también de celebraciones muchas gracias señor Ramondo sí gracias señor alcalde bueno solo decir que en cuanto a la reparación de algunas deficiencias que tiene el edificio del juzgado como son la reparación de balcones reparación de fachada tapado de hueco interno pintura etc que en el presupuesto aprobado correspondiente a este año hay una partida consignada para llevar a cabo la subsanación de dichas deficiencias cuyo importe asciende a la suma de 7.260 euros ahora bien dar solución al tema de la eliminación de barreras arquitectónicas a ese edificio en este momento resulta muy complicado y sería objeto de un estudio pormenorizado respecto del ruego de adesentar la plazuela del abogado de oficio se estudiará más adelante ya que ahora mismo no está dentro de nuestras prioridades tenemos que resolver muchísimas más cosas antes de acometer esa actuación muchísimas gracias punto número G pregunta del grupo municipal vecinos por Belalmádena sobre instalación de parque infantil junto a Torre Vigía tras haber pasado por la zona del puerto deportivo de Maradena nos hemos encontrado que sobre la esplanada de la rotonda de entrada al mismo junto a la Torre Vigía se ha acercado la misma para colocar una zona de disfrute para niños con instalaciones como traspolín castillo hinchable etcétera ante el impacto creemos no positivo que la ubicación de esta instalación a la entrada de este emblemático puerto deportivo produce es por lo que preguntamos que qué criterio se ha seguido para que se decida que esta instalación debe ocupar dicha ubicación por parte de quien se ha tomado dicha decisión cuál ha sido el procedimiento para sacar la licitación dicho espacio y sobre todo si es competencia del puerto deportivo o por parte de este ayuntamiento cuál es el nombre de la entidad la cual está explotando dicha instalación qué cano anual está abonando y en qué fecha se concedió y qué tiempo se estipula de concesión gracias muchas gracias señor corte por favor si hay otra pregunta es cierto si la quiere leer y ya le contesto vale de acuerdo quiere usted leer la pregunta señor Hernández por favor muchas gracias buenos días a todos empresarios y comerciantes del puerto deportivo se han puesto en contacto con nosotros para comunicarnos su preocupación y sorpresa al ver unas instalaciones de recreo en la esplanada junto a la torre vigía y nos hacen las siguientes preguntas ¿creen ustedes que el impacto visual que produce esta atracción de feria justo en la entrada y salida principal del que en su día fue considerado como una de las marinas más bellas del mundo es el más adecuado? ¿no han visto ustedes conveniente consultar con los empresarios del puerto para coordinar todos juntos el lugar más apropiado para instalar esta atracción? ¿a qué empresa y en qué condiciones se ha adjudicado el espacio para estas instalaciones de feria? gracias muchas gracias señora corte por favor sí buenos días bueno pues voy a explicar el motivo por el que están estas instalaciones allí cerca de la torre de la torre vigía vamos a ver estas mismas instalaciones y esta empresa es la que estaba la misma que estaba delante de la esplanada del centro comercial shopping y explico el porqué se ha trasladado lo que se ha hecho ha sido un traslado de la ubicación y es que esta empresa lleva varios años poniendo en verano estas instalaciones allí y nosotros pues bueno lo hemos ido renovando pero hace unos meses la gerencia del centro comercial nos emplazó a una reunión y nos comunicó que había un par de franquicias que se habían puesto en contacto con ellos y que estaban interesados en unos locales que había vacío justo detrás de esa esplanada pero claro les decían que con esas instalaciones pues no se veía no se iban a ver los escaparates de sus locales y que hombre que estaban interesados en alquilarlo pero necesitarían esa esplanada pues para o para utilizarla o bien que no hubiera nada en esa esplanada para no obstaculizar entonces claro nosotros valoramos esa situación y nosotros un poco en vista a colaborar o ayudar al tejido empresarial y por la imagen que se da de tener locales vacíos en el puerto deportivo puesto que la situación está mejorando pues emplazamos a este empresario y le dimos la alternativa de poder emplazarse a esta ubicación lo que se ha hecho es que bueno se deshizo se anuló el contrato que se hizo en las planadas y se le ha hecho uno solamente hasta el 14 de septiembre de este año va a estar la temporada estará en pruebas de todas formas bueno respecto al canon que me preguntáis y el nombre de la empresa hombre por la ley de protección de datos no lo puedo hacer en público pero os traigo la copia del contrato tanto para que Adolfo como Juan Antonio consulten cuál es la cantidad que se le cobra cuál es el nombre de la empresa y todo lo que necesiten consultar respecto a los empresarios la consulta con los empresarios nunca para para la cesión de espacio en el puerto vamos es potestad del puerto y no se le ha pedido a los empresarios pues opinión salvo que tuvieran algún perjuicio en esta ocasión que yo sepa lo más cercano que hay aquella zona es el Hotel Alay no hay ningún empresario cerca que ni tampoco nos consta que ningún empresario se haya quejado ni nada en cualquier caso de todas formas mañana precisamente tenemos una reunión con el colectivo de empresarios del puerto se lo preguntaré si hay algún problema de todas formas en el shopping todos los años que han estado allí poniéndose tampoco ha habido ningún problema y nosotros lo seguiremos o la intención es seguir renovándolo hasta que tengamos terminado el plan de marketing que estamos preparando para la parte comercial del puerto deportivo por otro lado sí me gustaría añadir aunque no es no se ha considerado en estas preguntas pero sí me gustaría comentarlo pues para conocimiento también de mis compañeros si es que ayer a última hora de la mañana sí que hombre no soy muy dada a consultar Facebook entre otras cosas porque no tengo tiempo pero sí un compañero me mandó un tema que se ha publicado precisamente también a última hora de la mañana de ayer por un colectivo de vecinos de Torremuelle que también hace alusión a este asunto de la Torre Bermeja en este caso Torre Vigía y lo quiero decir y lo quiero explicar ellos hablan de que esto está invadiendo la zona donde se ha colocado estas atracciones está invadiendo una zona de protección bueno tengo que decir que en el contrato con esta empresa se recoge que la obligación de tener al día todas las solicitudes y todos los permisos de todas las instituciones implicadas es suya en la obligación del empresario pero no obstante me preocupé por el tema y ayer pude contactar con la delegación de cultura de Málaga y parece ser que sí que está en zona de protección la zona de protección abarca 50 metros en el entorno de la torre nosotros creíamos que que esa zona de protección abarcaba solamente la zona de alrededor además si habéis bajado y lo habéis visto está rodeada por una zona jardinada con adoquines y pensábamos que esa era la delimitación pero no es así la zona de protección llega incluso hasta la playa o sea estamos hablando que el propio centro comercial el propio hotel alay están en zona de protección pero bueno ante mi preocupación en este aspecto pues pude hablar con el arquitecto que lleva estos asuntos nos hemos emplazado me ha dicho toda la documentación me ha pedido toda la documentación que la tengo que presentar en los próximos días para que nos den autorización porque verdaderamente se tenía que haber pedido autorización no tengo ningún problema en reconocerlo aunque sea obligación del empresario pero reconozco que nosotros tampoco sabíamos ni mis técnicos ni nosotros sabíamos que la zona de protección abarcaba 50 metros entonces pues yo personalmente llevaré la solicitud llevaré toda la documentación y solventaré este asunto si nos dan también es verdad que nos comentaron que su preocupación y la zona de protección es para la posible protección de restos de hallazgos que puedan haber en el entorno de la torre me preguntaron si hemos hecho movimientos de tierra si hemos hecho algún tipo de obra y no es el caso son instalaciones desmontables temporales y no la verdad es que no creemos que vayamos a tener ningún problema con eso pero en cualquier caso si lo tuviéramos pues lo quitaríamos y sin más lo que sí me apena en este tema es que se hable de riesgo para los usuarios en esta misma publicación de riesgo de la seguridad de los niños vamos no tiene absolutamente nada que ver cumple con toda la normativa tiene todo su seguro nada que ver tiene esa protección para la torre y para los restos con la protección o la seguridad con los niños que van a utilizar esas instalaciones pero sí que verdaderamente me apena este asunto y ya me he puesto con este tema porque hombre lo mismo que estos vecinos algunos de estos vecinos tienen mi teléfono personal y me llaman para ver si le voy a echar arena en sus playas o para consultar temas personales como abogada lo mismo que me llaman y tienen mi teléfono para eso me podían haber llamado igualmente y lo hago a modo de porque la verdad que es que me ha apenado este asunto y me gusta hacer las cosas bien y que cuente con todas las autorizaciones necesarias y lo tengo que decir de la misma manera me podían haber advertido de que nos estábamos equivocando con este asunto o que nos faltaba una autorización o un papelito para poder llevar a cabo esto de cualquier caso a los dos concejales que me habéis preguntado por este asunto tengo la copia del contrato lo podéis si queréis cuando termine el pleno lo consultáis veis el nombre de la empresa lo que le hemos cobrado y todo lo que se ha recogido y están hasta el 14 de septiembre de este año muchas gracias señora Cortés punto H pregunta del grupo municipal partido popular sobre proyectos de actuaciones en campo de fútbol del polideportivo de Arroyo de la Miel sí muchas gracias señor alcalde buenos días durante la pasada legislatura el equipo de gobierno trabajó en retomar el proyecto de creación de nuevos aparcamientos y zonas comerciales y además la remodelación del campo de fútbol del polideportivo de Arroyo de la Miel se llevaron a cabo modificaciones urbanísticas para permitir el desarrollo del proyecto y a la vez se trabajó conjuntamente con la consejería de comercio para determinar el alcance y repercusión del mismo en estos dos años desde la oposición no tenemos conocimiento alguno si existe interés por parte del actual gobierno de seguir adelante con esta iniciativa interesante para nuestro municipio es por ello que desde nuestra labor de oposición constructiva realizamos las siguientes preguntas ¿tiene intención este equipo de gobierno de seguir adelante y trabajar en este proyecto? ¿ha realizado algún tipo de actuación al respecto para continuar con esta iniciativa en estos dos años de gobierno? y en caso afirmativo nos podrían indicar qué labores han realizado al respecto muchas gracias muchas gracias señor Ramundo o señor Villazón primero te contesto vamos a ver el interés de este equipo de gobierno es en seguir con el tema el problema o el problema es que para esto hay dos posibilidades una inversión pública que en estos momentos no es factible ni hay posibilidad ninguna o una inversión privada en los dos años que nosotros llevamos aquí yo he intentado pero no he encontrado ningún inversor que se quiera meter en eso si vosotros en el tiempo que estabais ahí tenéis algún inversor pásame el contacto o si quieren nos reunimos todos con él e intentamos solucionar el tema pero es que la viabilidad de inversión ahí me parece que es nula así todo también ahora te voy a dejar a mi compañero Raimundo porque creo que hay unos problemas urbanísticos en el tema de comercio muchas gracias Ramundo bueno vamos a ver las actuaciones que se han llevado a cabo hasta el momento no han dado los resultados que se pretendían debido a que la delegación de comercio de la Junta de Andalucía está poniendo muchísimas pegas para aprobar el emprendimiento comercial definitivamente como solo hay un informe favorable condicionado y para resumir las últimas actuaciones os puedo comentar lo siguiente en junio del 2015 se aprobó en pleno la corrección del error del título del expediente aprobado inicialmente el 30 de octubre del 2014 en julio del 2015 se remitió a la consejería de comercio la nueva documentación en julio del 2015 se emitió informe de la consejería requiriendo no documentación en septiembre del 2015 se remitió a la consejería la documentación solicitada y en noviembre del 2015 se emitió por parte de la consejería informe favorable condicionado por la consejería de empleo empresa y comercio la respuesta a este informe favorable condicionado no se ha cursado todavía puesto que se requiere dar respuesta a aspectos relativos a 1 determinaciones de la estrategia municipal relativa a la implantación de las grandes superficies minoristas en el municipio y exposición de los parámetros y expectativas del desarrollo local 2 información de la estructura comercial existente en la zona colindante y modificación del plan general de ordenación urbanística propuesta y análisis espacial de los establecimientos comerciales existentes y 3 corrección del plan de movilidad que se ha realizado exprofeso para esta modificación del PGOV todo ello aconsejaría incorporar al equipo de redacción del nuevo documento que se elabore para contestar al último informe de comercio al redactor del plan de movilidad y algún experto en temas comerciales luego sería conveniente pedir una cita con los técnicos de la consejería de empleo y comercio con sede en Sevilla para consensuar una respuesta adecuada a dicho informe como podéis apreciar esta gestión es de una enorme complejidad y con la incertidumbre que este emprendimiento pueda llegar a ser viable y lo cierto es que a día de hoy como ha expresado el concejal Joaquín Villazón no existe ningún interesado en desarrollarlo a instancia de parte por lo que en breve se llevará este tema al seno de equipo de gobierno para analizar la viabilidad y para que se tome la decisión de continuar o no con las complejas gestiones para la obtención de la aprobación de la modificación de elementos para añadir un uso comercial a la parcela que hoy es deportiva y os puedo suministrar la secuencia completa con todas las actuaciones administrativas que se han llevado desde diciembre del 2012 hasta noviembre del 2015 muchas gracias señor Ramundo punto y pregunta del grupo municipal partido popular sobre obras de saneamiento en calle el montículo buenos días otra vez a todos señor presidente bueno una pregunta referente a la calle montículo que esa calle está paralela a la avenida del tíbol y bueno se incluyó lo que es el plan de asfalto de la diputación provincial y después bueno pues a los meses se ha cometido una obra de saneamiento donde se ha parcheado lo que es de nuevo el asfalto también estamos viendo una obra ahora mismo que está bajando de lo que es la avenida de arroyo hondo y nos gustaría saber si el ayuntamiento está vigilando porque las empresas concesionarias de esta obra estén cumpliendo lo que es la ordenanza de calas y catas gracias muchas gracias en primer lugar la calle montículo no estaba incluida en el plan de asfaltado porque es una calle privada entonces nunca estuvo incluida en el plan de asfaltado segundo las obras que se han ejecutado allí no son de saneamiento es la red de agua que metió Emavesa y que es la red de Monte Alto en ningún momento hay ningún tema de saneamiento ahí lo único que se hizo fue unas calas porque hay un problema de saneamiento histórico con un colector que viene de arriba no tiene nada que ver de saneamiento y después según me dice lo de calicata se ha cumplido porque lo que se ha asfaltado ha sido un carril me dice el técnico lo que obliga en lo de calicatas en una calle de cuatro metros a asfaltar un carril y quedan asfaltado el informe que tengo yo del técnico pero que ni es saneamiento ni que estaba en diputación ni que estaba en emisión lo importante lo que me refiero es que se están cumpliendo las empresas concesionarias en la ordenanza de calicata ya si sea saneamiento o no es saneamiento eso es indiferente lo importante es que las empresas concesionarias cumplan con la ordenanza y que el ayuntamiento vigile en ello lo está cumpliendo muchas gracias punto j pregunta del grupo municipal partido popular sobre obras en la medida del chorrillo bueno pues si esto es referente bueno a la obra que se está cometiendo ahora en el chorrillo y tenemos la siguiente pregunta ¿cuántos metros lineares tiene esa obra? ¿cuántos metros de superficie tiene toda la obra? ¿cuál ha sido la inversión total para la obra? ¿cuál fue la fecha de inicio de dicha obra? ¿y cuál es el plazo de ejecución que tenía previsto la obra? por favor pregunta del examen señor Ramundo son 234 metros lineales la superficie aproximada son 3627 metros cuadrados 234 metros lineales de longitud 3627 metros cuadrados aproximadamente de superficie la fecha de inicio fue el 27 de enero del 2017 la fecha de finalización está programada para el 16 de junio del 2017 con una duración de 140 días siempre y cuando no existan prórrogas por lluvias y usted me preguntaba también que no está aquí ¿añadió usted el coste de la obra? ya son 500 creo que 518 mil euros aproximadamente que es el monto de adjudicación aproximadamente 518 no tengo acá presente porque como no está en la pregunta que usted ha hecho la ha añadido ahora pero ahí había previsto según originalmente digamos consignado por diputación unos 780 mil euros y la obra se terminó adjudicando por unos 500 alrededor de 520 mil euros muchas gracias señor Ramundo ¿está bien? digamos que estos datos están todos en el pliego de licitación ¿no? sí muy bien punto número L ya le hemos respondido punto M pregunta del grupo municipal Partido Popular sobre planes de empleo y contratación de empleados ¿qué planes de empleo hay actualmente en marcha en el ayuntamiento? ¿a cuántos operarios y trabajadores afecta? es decir ¿cuántos operarios y trabajadores hay desarrollando trabajos en los mismos? me podría detallar cada uno de ellos en concreto si es demasiado concreto ya luego me puede pasar usted la información en este caso si quiere detalladamente por escrito ¿se han pagado por parte de la Junta de Andalucía la subvención que debe remitir al ayuntamiento para el desarrollo de los mismos si dependen algunos de ellos que me va a decir de la Junta de Andalucía ¿nos podría detallar la cantidad que la Junta de Andalucía ha destinado para estos planes de empleo y que se ha pagado hasta la fecha al ayuntamiento? ¿nos podría detallar cuál es la planificación de los trabajos a desarrollar en cada uno de los planes de empleo que se están realizando en estos momentos? ¿con qué equipamientos materiales y suministros cuentan estos empleados para desarrollar su trabajo si desde algunos departamentos municipales como el Servicio Operativo y Limpieza se nos informa que los propios empleados municipales adolecen del material y suministro para poder desarrollar su trabajo diario? Gracias Señor Olmido Sí, buenos días a todos voy a ir contestándote una por una ¿vale, Concha? Vamos a ver he traído que al señor Olea el otro día se lo pasé porque además le preguntaban vecinos un cronograma que tengo yo en mi despacho con todos los planes de empleo que día empieza uno que se lo pasaré tanto al señor Juan Antonio como a ustedes luego se lo doy después del pleno ¿en qué planes de empleo hay actualmente en marcha en el ayuntamiento? Bueno, hacer una anotación de que nosotros planes de empleo esta corporación no solo lo considera planes de empleo con ayuda a la contratación sino también cualquier proyecto o cualquier iniciativa en la que podamos colaborar con cuyo fin sea la inserción laboral ya sea de jóvenes o ya sea de adultos respecto a este tema bueno tenemos ahora mismo en marcha varias lanzaderas con diferentes afundaciones así como un convenio con Cruz Roja de la cual también son planes de empleo juveniles que están ellos llevando a cabo y nosotros cedemos las instalaciones los datos se los voy a dar a grosso modo de estas dos lanzaderas es aproximadamente un 20% un 30% dependiendo igual de ellas de inserción laboral y referente a Cruz Roja estamos pendientes de que nos manden el trimestre para ver cuántos de sus usuarios han tenido inserción laboral referente a los que usted supongo que se que se está indicando en esta pregunta el programa extraordinario de ayuda a la contratación de Andalucía conocido como el de asuntos sociales está en vigor en la actualidad y comenzaron los trabajos de limpieza viaria el día 3 de abril de 2017 segundo iniciativa de cooperación social y comunitaria emplea joven y emplea 30 más que comenzó con el primer proyecto el 16 de enero de 2017 y bueno aquí les doy todo lo que es el catálogo porque no termina hasta final de año continuamente van a ir entrando proyectos y luego el tercer plan de empleo municipal enveñece Benalmádena bueno cuya ahora mismo la revisión de las rentas la hemos terminado hoy me acaban de mandar el mensaje entonces las listas saldrán el martes de incluidos y excluidos este proyecto y este plan de empleo saben que va según vayamos aprobando obras una de ellas ya la hemos aprobado anteriormente Ronda Golf será la primera en comenzarlo y la segunda que ya está en ejecución lo traeremos también a pleno para aprobarla y que podamos seguir con las obras para adelante luego a cuántos operarios y trabajadores afecta a cuántos operarios y trabajadores desarrollando los trabajos en el programa extraordinario de ayuda a la contratación hay 63 trabajadores contratados en limpieza viaria desde el 3 de abril como ya he dicho antes y durante tres meses en la iniciativa de cooperación social y comunitaria emplea joven y emplea joven en 30 más la previsión de contrataciones en total de 197 trabajadores de los cuales ya han comenzado a trabajar en los proyectos iniciados y el resto comenzarán según fecha de inicio de los diferentes proyectos bueno se adjunta el cronograma que os lo daré y en el plan de empleo municipal en belleza Benalmádena pendiente de publicar el listado de los admitidos este mismo martes solo podemos decir ahora mismo que el número de solicitudes han sido 203 me podría detallar cada uno de ellos yo creo que esto ya está contestado anteriormente porque me dices que te detalle en concreto cada uno te lo doy aquí la cantidad de personas es para el plan municipal en belleza Benalmádena en ronda gol bueno en ronda gol son 12 que cada uno va 12 y en este grande que está terminándose ciento y pico personas va a ser el más porque es una por favor pregunta respuesta vamos ahora en el pleno cuando lo traigamos porque es un refundido de diferentes proyectos se han pagado por parte de la Junta de Andalucía la subvención que debe remitir al ayuntamiento para el desarrollo de los mismos en el programa en el programa extraordinario de ayuda a la contratación se hizo el ingreso total de la subvención el día 17 de noviembre de 2016 por un importe total de 202.972 euros en la iniciativa cooperación social y comunitaria emplea joven y emplea 30 más la subvención total es de un millón 670.900 euros de los cuales se han ingresado ya 835.405 el día 23 de noviembre de 2016 el resto de la subvención se ingresa como ya sabe una vez se justifique la misma en los tres meses a la finalización ¿nos podría detallar cuál es la planificación? lo mismo es que yo creo que con el cronograma estas preguntas quedan resueltas con qué equipamientos materiales y suministro cuentan estos empleados en el programa extraordinario de ayuda a la contratación voy a ir si quiere programa por programa vamos a ver los trabajos a realizar son de limpieza viaria con lo que el programa deberá simplemente necesitar cepillos recogedores escobas y afecta de hoy todos los trabajadores cuentan con el con el material necesario para desarrollar sus funciones en iniciativa de cooperación social y comunitaria emplea joven y emplea 30 más vamos a empezar en el proyecto 1 es necesario un ordenador una pantalla un teclado y un ratón el cual está a disposición de este proyecto en el proyecto 2 necesitamos bidones de quince solamente no hace falta que me detalle los materiales sino simplemente si se cuenta con el material necesario para poder desarrollar esos trabajos si se cuentan con todos los materiales puesto que están todos punteados se sabe que se no iba a necesitar y se coordinó con servicios operativos para que tuvieran todos los materiales si no igualmente esto está a disposición vuestro también el proyecto entero pues ya está si no me equivoco gracias muchas gracias señor Medo punto n pregunta pregunta del grupo municipal partido popular sobre adquisición de material y maquinaria destinada a los servicios operativos el concejal responsable del servicio operativo ha comunicado en varias ocasiones en los plenos el aumento considerable de la partida presupuestaria para la adquisición de material y maquinaria destinada a su área por todo ello formulamos las siguientes preguntas nos podría detallar la cantidad global destinada en el presupuesto municipal para la compra de ese material y maquinaria o en un presupuesto extra como ya en alguna ocasión me lo ha adelantado nos podría detallar el material y la maquinaria que se va a destinar a su área con esa partida qué uso se le va a dar es decir a qué actuaciones se van a destinar nos las podría detallar bueno concha es la misma pregunta que me hiciste se me ha cambiado la fecha el 26 de enero del 2017 y tengo yo interés que me si me podía decir el por qué se se ha olvidado porque no lo sé es que es la misma pregunta vale vale pues bueno entonces si quieres te lo vuelvo a leer otra vez vale no me importa mira el total son un millón novecientos mil euros y hay dos campanas de limpieza de suelo dos módulos bueno el importe total son ocho mil quinientos veintiocho euros voy a ponerme aquí esto porque si no me voy a liar ¿me podría facilitar el listado? ya está no quiero más estupendo venga te lo facilito simplemente decirte como novedad que creo que es lo más importante y que creo que ahí estamos todos de acuerdo es que ya ha ido a la mesa de contratación las dos retroexcavadoras ayer fue y esperemos tenerlas pronto ya y también sabéis que está un poco todo supeditado a la aprobación definitiva del presupuesto municipal y bueno vamos a ver si lo conseguimos ahora te lo paso Concha muchas gracias punto número o pregunta del grupo municipal Partido Popular sobre planes de empleo son bolsas de trabajo son bolsas de trabajo no el planes de empleo bueno es lo que viene en el orden haga la pregunta yo he hecho otra pregunta vemos que han entrado los operarios empleados de distintos planes de empleo esperemos que yo no interfiera a la contratación de los empleados que hay disponibles en las bolsas de empleo del ayuntamiento por este motivo hacemos las siguientes preguntas van a interferir estos planes de empleo en las bolsas de trabajo del mismo ayuntamiento que se abren todos los años de cara a la campaña de verano es decir se va a seguir llamando a los trabajadores que hay en las actuales bolsas de empleo para implementar los trabajos que se hacen en el servicio público de cara a la temporada actival nos podrían detallar a cuántos de estos trabajadores que figuran las bolsas de empleo se les va a contratar de cara a la temporada actival o de cara a los trabajos que se suelen hacer en temporada alta nos podría detallar cuándo van a desarrollarse esas contrataciones si se mantiene ese servicio ya habitual de cara al verano como bien sabe usted los planes de empleo son programas extraordinarios de contratación cuya función es la realización de proyectos concretos que no se pueden realizar con personal propio del ayuntamiento por lo tanto nada debe de tener que ver los planes de empleo con las bolsas de trabajo por lo tanto las contrataciones a través de la bolsa de trabajo seguirán el curso previsto según siempre el límite presupuestario además como he reiterado en varios plenos con el plan de empleo Mellice Benalmádena servicios operativos se apoyará en los trabajadores de la bolsa para una correcta coordinación entre los servicios operativos municipales y las obras a desarrollar por los trabajadores de dicho plan según siempre las funciones y competencias que ostenten cada trabajador en cada bolsa nos podría detallar a cuantos no es una cifra concreta que ahora mismo podamos detallar puesto que siempre se reúne se va a la bolsa de operarios tanto para el refuerzo de verano por el aumento que hay de población para que haya mayor limpieza pero también no podemos prevenir cuantas bajas puede haber de media o larga duración que normalmente también se le llama a ellos para que la cubra si va a existir alguna necesidad extraordinaria entonces eso son cosas impredecibles yo no puedo decir exactamente a cuanta gente voy a contratar si le puedo decir que si usted se refiere exactamente al refuerzo de verano se va a seguir con las mismas necesidades que se tienen todos los años por lo tanto supongo que será el mismo número aproximadamente siempre dentro como si del límite presupuestario que nos permitan luego las contrataciones comenzarán a principio de la temporada estival como todos los años aproximadamente a mediados de mayo será cuando comiencen y terminarán cuando la necesidad termine gracias muchas gracias señor Olmedo punto número P pregunta del grupo municipal Partido Popular sobre antigua residencia Marimar de Benalmadena Costa en plenos pasados preguntamos sobre el futuro de la antigua residencia Marimar de Benalmadena Costa propiedad de la entidad Unicaja nos llegaron las noticias de una posible adquisición de este inmueble por parte de un grupo inversor por todo ello formulamos las siguientes preguntas ¿son verdad esas noticias que nos llegan? ¿tienen ya elaborada la propuesta que en el pleno del mes de febrero me dijeron que estaban elaborando sobre un posible espacio comercial bajo la rasante de la carretera nacional 340 la avenida del Sol ¿va a seguir el señor alcalde manteniéndose a premisa y promesa manifestada públicamente de dicho pleno de lograr la demolición de dicho inmueble? Señor Ramundo por favor Sí, gracias señor alcalde Vamos a ver la respuesta a la pregunta uno nosotros no tenemos ninguna noticia de que exista un comprador en firme es más los interesados que hubieron hasta ahora como es obvio lo primero que han hecho es personarse en el ayuntamiento e informarse del estado de situación urbanística de dicho edificio y de la parcela por lo tanto entendemos que antes que un comprador cierre cualquier operación nosotros deberíamos de estar informados por lo que he comentado anteriormente en el tema de operaciones inmobiliarias creo que no existen kamikazes y supongo que nadie se animaría a comprar un edificio en el estado en que se encuentra este y con la problemática urbanística y de desorden legal que adolece este edificio puesto que como todos sabéis está en una situación de invasión de dominio público marítimo terrestre y ese es un tema que deben de solucionar los de la fundación unicaja antes de concretar cualquier operación inmobiliaria en respuesta a la pregunta dos seguimos trabajando en la elaboración de la propuesta suponemos que antes de mediados de mayo la tendremos lista y una vez acabada convocaremos a los directivos de la fundación unicaja para debatir las distintas alternativas expropiación permuta o construcción de un paseo marítimo con un uso comercial cuyo objetivo persigue en cualquiera de las tres alternativas la demolición del edificio en esa reunión intentaremos buscar una solución que satisfaga a todas las partes involucradas a la fundación unicaja a la demarcación de costas y al ayuntamiento de Benalmádena desde ya y como no puede ser de otra manera no es nuestra intención avasallar derechos de terceros sean estos públicos o privados pero lo que sí pretendemos es obtener un resultado que beneficie el interés público en favor del pueblo de Benalmádena y sus visitantes y me permito hacer una introducción a la pregunta número 3 si el señor alcalde persiste en su intención de demoler ese edificio le digo que mantener la premisa de la demolición no es solamente del señor alcalde sino de todo el equipo de gobierno y creo que de toda la corporación también de la inmensa mayoría de los habitantes de esta ciudad y haremos todo lo posible dentro de la legalidad urbanística y jurídica para que ese edificio sea demolido ya que por los motivos que todos conocen si bien el edificio actualmente está estable se aprecia que el estado de la estructura del mismo se encuentra en condiciones deficitarias y que hacen presumir que su vida útil ha llegado a su límite lo que haría inviable su reutilización tal y como se haya en estos momentos y además debo decir y es de justicia que contamos con el gran apoyo de la demarcación de costa para llevar a cabo la demolición de este edificio evidentemente si el mercado libre si alguien quiere comprar la parcela que tiene la fundación Unicaja valorada en tantos millones de euros es libre de hacerlo pero que se va a tener las consecuencias de esta fuera de ordenación y de encontrarse en contra al gobierno municipal y a costa que no entiendo que nadie quiera comprarlo pero bueno el mercado es libre que cada cual haga lo que considere punto Q ruego del grupo municipal partido popular sobre paso de peatones en avenida obispo Herrera Oria gracias alcalde buenos días vecinos de la avenida obispo Herrera Oria nos hacen llegar su preocupación por si tienen contemplado pintar los pasos de peatones alrededor de la nueva rotonda con motivo de evitar el peligro y facilitar el paso de los ciudadanos por lo que ruego se tenga en consideración los ruegos de los vecinos gracias yo soy muy disciplinado hasta que no me dan la palabra se lo agradezco señor Rodríguez discúlpeme Ana deciste que estamos trabajando que la nueva rotonda lleva consigo la modificación de todas las señales y de todos los pasos de cebra pero como verás llevamos ya desde el máster pasado trabajando es un trabajo importante pero lo que estamos llevando a cabo porque hace falta por el tema de seguridad obviamente ¿vale? en tres pasos ¿verdad? sí, sí tres pasos y uno no está contemplado que se lo van a contemplar bueno, pues lo vemos y lo contemplamos ¿vale? venga por favor toda esa información métanla en la pregunta para que una vez hagan la pregunta tenga el concejal todos los datos punto número R ruego del grupo municipal del partido popular sobre parque Veracruz y parque frente a guardería municipal de la luz gracias en pleno pasado rogamos se arreglasen y mantuviesen en condiciones óptimas para su uso el parque de Veracruz y al día de hoy nos siguen llegando quejas por los vecinos al igual que rogaría se arreglasen los adoquines en mal estado del parque que hay justamente enfrente de la guardería municipal la luz ya que he habilitado y pasan muchos niños por ahí y además muchos vecinos y simplemente el ruego es para que lo tengan en condiciones óptimas lo antes posible gracias señor Rodríguez por favor sí referente al parque lo de las caleras ya lo he comentado antes y referente a las adoquines Ana te emplazo vamos porque yo creo que las cosas hay que verlas sobre el terreno porque mandé como no puede ser de otra manera a uno de los técnicos para poder responderte con fundamentos y él no ha encontrado ninguna adoquina en mal estado pero bueno nos llegamos y nos vemos porque tres ojos ves más que uno obviamente ¿vale? vale venga muchísimas gracias y ahora y ahora por favor por favor por favor vamos a mantener orden vamos a mantener orden venga pasamos al turno de ruegos y preguntas tienen ustedes preguntas que el partido popular no registró durante el pleno pasado y que haya que responder en este señor Marín por favor buenas de nuevo a todos pues si yo tenía una pregunta y era en referencia a la situación que se está dando en las inmediaciones de la avenida Medina Zahara y el parque Antonio Andrade pues quiero destacar que se han hay registrado en lo que va de año 29 llamadas por asentamiento de jóvenes se han realizado siete denuncias por lo que es la ley 4 barra 2015 de ley de seguridad ciudadana por consumo de estupefacientes al mismo tiempo se han realizado cinco intervenciones en coordinación con la brigada de estupefacientes del cuerpo nacional de policía y se están ejecutando también aparte de las visitas reiteradas varias medidas y una es la poda de parte de la arboleda que hay justo donde está la entrada a mano derecha donde está el carrito de venta de patatas asada y luego la eliminación de dos bancos que hay ahí que son unos bancos donde se concentran estas personas creemos que si no están los bancos pues no se va a dar circunstancia por otro lado también pues el jefe de la policía me adelanta un informe que es en resumen lo que yo les he informado y también que se están sentando en las escalerillas que dan acceso al super sol y que sobre todo lo están haciendo porque como la policía les está echando de allí se van a otro sitio y también se está interviniendo en esa en esa zona cabe también destacar la labor que lleva realizando desde hace varios meses la brigada del cuerpo nacional de policía porque está realizando unas investigaciones en paralelo a las actuaciones policiales pero todo se está haciendo en una perfecta coordinación pues para que no no están fastidiando las líneas de investigación así que creo que con esto queda contestada la pregunta me la dice usted ¿verdad? pues si necesita algo más aquí estoy para responder señora Vaga señora Díaz sí buenos días a todos y todas las presentes es un ruego que me hizo la señora Macías referente al convenio de AFESOR para la gestión de las zonas de aparcamiento decirte que estamos terminando estoy a la espera de los últimos informes pertinentes para la regularización de las zonas por si hay nuevas y lo que sí aclarar que bueno que el año pasado en verano ADIMA que es la que actualmente tiene el convenio en vigor cedió dos parcelas pero bueno AFESOR no las considero pertinentes pues que ya las gestionaran entonces este año lo que hemos hecho es hacer una división diferente y ya estamos a firmar el convenio estamos simplemente esperando los últimos informes para que ya ellos puedan comenzar señora Arroyo señora Sherman señor Villazón señor Olmedo señor Ramundo sí vamos a ver es un ruego que había hecho el concejal Juan Antonio Lara respecto de el requerimiento de unos certificados técnicos emitidos por la dirección técnica de la obra de Avenida del Chorrillo y por el coordinador de seguridad y salud a ambos se le han solicitado que emitan siendo certificados tengo ahora mismo para entregarle en mano el del coordinador de seguridad y salud en cuanto tenga el de la dirección técnica se lo hago llegar ¿vale? señora Galán señor Rodríguez creo que me lo hizo Paloma referente a unos grafitis que había no, alguien me lo dijo del Partido Popular en la ciudad de Melilla deciros que ya la hemos quitado ¿vale? señora Hernández señora García señor Jiménez señora Cortés buenos días de nuevo bueno pues yo contestarle al señor Fernández nos viene acostumbrando los últimos plenos en lugar de construir a destruir los voy a contestar yo siempre le he tenido a usted como una persona correcta y educada al menos hasta la intervención en el último pleno varios plenos atrás me dedicaba a usted toda una exposición crítica y respetuosa sobre nuestra presencia en las dos ferias de Fitur yo le contesto en ejercicio de mi mismo derecho a opinar sobre su paso por la misma feria mi intervención fue muy clara repito a Fitur no lleva usted ningún proyecto propio su gestión destacó por una falta absoluta de creatividad y se limitó a presentar proyectos o eventos privados y no municipales de ahí mi alusión al gerente que ustedes nombraron en el puerto deportivo porque ustedes promocionaron empresarios o proyectos de terceros como era este el caso respecto a la plataforma digital para móviles dije que no se llegó a implantar y me reafirmo y le voy a explicar por qué implantar significa establecer instaurar un hábito casi que necesito un GPS para encontrar la aplicación Benalmádena en GPS y si de lo que se trataba era de proporcionar una herramienta útil a los turistas como mínimo debía de ser fácil de encontrar tiene 233 usuarios no llega ni al 0,5% del total de turistas que pasaron por Benalmádena el año pasado en su presentación dijeron que la aplicación iba a ofrecer un servicio didáctico de videoguía con unos 80 vídeos de interés sobre la localidad dígame dónde están todo lo que sale es un mapa y 13 puntos de la localidad que se explican con una foto y un pequeño párrafo de 6 u 8 líneas si esto es Benalmádena en GPS para eso tenemos Google Maps en la pestaña de información la noticia más actual data de febrero del 2013 lo que indica que la página no tiene actividad y lleva cuatro años parada ustedes dijeron que iba a estar disponible en Android Market y en la tienda de aplicaciones de Google les repito dígame dónde porque no puedo encontrarla para descargármela de la misma manera y con buena voluntad buscamos la aplicación en Facebook a ver si teníamos más suerte existen dos perfiles con ese nombre uno no tiene actividad ninguna y el otro es una página de publicidad donde por cierto se hace abundante publicidad de la feria del aceite estos son los dos pantallazos dígame usted si con estos datos cree que se instauró o implantó el hábito de usar esta aplicación la aplicación no funcionó sencillamente porque no interesó a nadie y a eso es a lo que me refería yo no mentí señor Fernández la mentira es la que le venden ustedes habitualmente a Benalmádena en lo relativo a la feria del aceite usted me echa en cara que yo dijera que el anterior gerente del puerto se beneficiara por la organización de la misma y se lo voy a explicar el primer año que se celebra esta feria en el puerto tiene un coste de algo más de 27.000 euros cobrando este señor una cantidad por su organización al año siguiente y siendo ya gerente del puerto ese año no cobra personalmente por organizarla puesto que tiene su sueldo aunque todo hay que decirlo esa edición de la feria tuvo un coste para el ente municipal de casi 10.000 euros más que la anterior acaso un empresario al que ustedes promocionan con recursos públicos sus empresas o las empresas con las que tiene vinculación profesional eso no es obtener un beneficio acaso la publicidad no cuesta dinero al señor Fernández le voy a pedir algo no saque palabras o frases de contexto para obtener un contenido manipulado y así poder utilizarlo como argumentario en mi contra o para insultarme como hice en el último pleno yo también sé insultar pero me educaron para expresarme desde el respeto es tanta su ambición política que le lleva a tergiversar el sentido de mi discurso para tener un motivo de crítica hechas estas aclaraciones me pide que numere como hizo usted los eventos que he iniciado que hayan beneficiado a romper la estacionalidad la pregunta en sí indica dos cosas o que usted de turismo ha aprendido poco en su legislatura o que nuevamente intenta confundir a la gente ¿de verdad piensa que a base de eventos aislados como los que usted hizo se rompe la estacionalidad? en mis delegaciones más que eventos lo que iniciamos son proyectos de futuro algunos de ellos ya los conocéis porque ya se han presentado y otros los conoceréis cuando estén más avanzados no tengo ninguna intención de seguirle en su actitud infantil de rabieta ante una crítica enumerando todas las actuaciones llevadas a cabo a modo de rosario y no lo voy a hacer porque me parece que su conducta indica más bien un intento desesperado de demostrar que fue mejor concejal de turismo que yo así que usted siga caminando sobre su ego que yo seguiré trabajando para conseguir lo mejor para Benalmádena con mis aciertos y con mis errores por cierto le hago un inciso se atribuyó usted la bandera azul portuaria y eso fue un logro de este equipo de mi equipo no del suyo y la pregunta del millón ¿qué hemos hecho para romper la estacionalidad? pues señor Fernández aquí nadie rompe nada porque en todo caso deberíamos utilizar el término correcto paliar o minimizar ni usted ni yo como concejales tenemos medios ni herramientas para terminar con la estacionalidad y usted lo sabe si desde la consejería de turismo de la Junta de Andalucía o desde turismo Costa del Sol con su jefe de filas al frente con el presupuesto millonario que tienen no son capaces de solucionar este problema no pretenderá que lo haga yo y el problema de la estacionalidad lo puede paliar la industria en su conjunto ni usted ni yo no obstante y para reducir su impacto estamos trabajando sobre unas líneas de actuación muy concretas lógicamente de entre los segmentos con mayor potencial desestacionalizador y donde podemos ser competitivos en el náutico y en el deportivo además de fomentar la cooperación público-privada para el desarrollo de algunas actuaciones concretas los incentivos económicos y fiscales para los hoteles que permanezcan abiertos todo el año propiciar que las playas permanezcan abiertas prácticamente todo el año y por supuesto la promoción del destino en general Muchas gracias señora Cortés ahora si ustedes tienen alguna pregunta que no hayan registrado por motivo de urgencia o porque no hayan pensado que fuera de importancia la pueden hacer ahora tienen el tiempo limitado lo saben señor Lara por favor Gracias señor alcalde yo solamente un ruego en relación con el devenir de esta sesión plenaria yo rogaría que se gobernase para los vecinos y mirando el bien público y el bien común y sin excusa y por qué lo digo mirando el bien común en relación que un empresario no puede coger privadamente porque esté interesado en invertir en el puerto deportivo no beneficiar a lo que es el conjunto de la mayoría de las personas que disfrutan del mismo y en relación con la excusa lo que no podemos hacer que las cosas no se hagan porque otro no lo ha hecho es decir yo creo que ustedes lo que tienen que mirar de cara al futuro pueden dar las explicaciones que sea pero los vecinos quieren ejecución de las cosas solo y exclusivamente gracias señor Lea por favor sí muchas gracias señor alcalde que parece que el partido popular es el que ha inventado este apartado dentro de los plenos vamos y ustedes también hacían uso de ello porque hay cuestiones de urgencia o que ciudadanos y vecinos nos reclaman para que nosotros la llevemos aquí y vamos a seguir haciéndolo hasta que hasta que finalice esta etapa tenía dos y uno pendiente que creo que no me han respondido uno de ellos era vecinos de calle Alhambra que nos creo que ayer antes de ayer se pusieron en contacto con nosotros para decirnos que ya hicimos un ruego hace bastante tiempo sobre los árboles y las ramas que están a veces invadiendo algún tipo de vivienda que hay alrededor incluso ya en los propios troncos están saliendo algunas ramas con algunas púas porque esos árboles tienen ese tipo de formología por lo tanto extendemos ese ruego al equipo de gobierno al concejal oportuno para que pueda hablar con sus técnicos y actuar lo antes posible otro es los vecinos de Santaño de lo Norte ayer nos llamaron para seguir incidiendo en que existen árboles que como bien adelantaba mi compañera con Yacifrián y hace bastante pleno se están secando por falta de riego y también parece ser que está llegando con bastante periodo tardío lo que son las labores de desbroce así que si se pueden agilizar pues ellos os lo agradecerán y el ruego que hice de urgencia en el pleno anterior y que no me han respondido es sobre ese obstáculo que había detrás del busto de don Antonio frente a la iglesia de Ruella Miel que en la jardinera pues el borde es muy bajo y ha provocado varias caídas de algún visitante y algún vecino entonces por si podían mejorar aquello muchas gracias muchas gracias señor González por favor señor alcalde se le nota en exceso que usted no quiere hasta la fecha hasta el pleno pasado ¿no? de que yo intervenga el último pero le puedo decir que yo haría lo mismo sinceramente yo haría lo mismo le recuerdo para hacerle el ruego que el modelo actual del pleno es su modelo no un modelo de acuerdo lo recuerdo y también le quiero decir que tuvimos varios episodios en el pleno pasado pero uno especialmente entre la señora Cifrián y usted le tengo que decir que aquí tenemos que dar ejemplo todos pero especialmente usted que es el alcalde de esta ciudad gracias le voy a responder mire usted no existe si no quisiera ningún tipo de acuerdo es potestad del alcalde dirigir las sesiones como mejor considere el hecho de que yo haya llevado a una junta de portavoces una propuesta es bastante cortés por mi parte y en esa propuesta el resto de grupos han aportado sigo esperando que usted como dijo el pleno pasado se ponga en contacto conmigo usted o alguien de su partido para sentarnos y ver cómo tenemos que hacerlo y cortesmente si lo entiendo aceptable lo aceptaré pero insisto es potestad de este alcalde dirigir las sesiones como mejor considere señora Peña por favor señora García por favor sí buenos días o buenas tardes de nuevo por un lado solicitar y rogar que dejen ustedes ya que están hablando de temas políticos que dejen demagogias y que dejen de utilizar el tema de los superávit de los ayuntamientos como una piedra de bueno que se echa a todos los tejados nosotros les habíamos pedido a ustedes en un momento determinado que nos apoyaran en esa moción en esa solicitud al Ministerio de Hacienda para que los ayuntamientos pudiéramos utilizar los superávits en inversiones y sin embargo ustedes se negaron en rotundo y consideraron que lo más oportuno era que con ese superávit se pagaran los préstamos se pagaran los créditos y nunca tuvimos ningún apoyo por parte de ustedes y por supuesto tengo que reiterar en los presupuestos generales del Estado se están paralizando pues claro que se están paralizando pero se están paralizando por el resto de los miembros del gobierno o del resto de los partidos políticos claro que se tienen que poner de acuerdo pero es que el de ustedes es no porque no sin ninguna otra razón paso al siguiente ruego que es el que se refiere al no, no he entendido el ruego no he entendido el ruego que ha hecho usted ahora que se dejen de demagogia eso es lo dicho al principio señora García por favor vamos a ser serios ¿qué clase de ruego trae usted a este pleno? bueno usted hace política como todos los concejales de este pleno pero vamos a ver ¿quién es usted para decirme? haga ruegos razonables que represente ¿quién es usted para decirme lo que yo tengo que traer a este pleno como ruego? es que no queda claro el ruego que está haciendo usted que no se haga demagogia yo creo que ha quedado clarísimo clarísimo continúe otra cosa es que usted no lo quiera entender continúe otra cosa es que usted no lo quiera entender o no lo entienda porque es que no llega a entenderlo el siguiente ruego es el referido a los espigones semisumergidos tengo que recordar que fue en el año 91 con su compañero Javier Ortiz en aquel momento el que solicitó que se retiraran todos los espigones semisumergidos llevamos desde el año 2014 con ese proyecto con ese proyecto del espigón semisumergido de las gaviotas lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar e insistir con Costas y con el Ministerio de Medio Ambiente y eso es lo que le ruego que por favor insistan ustedes con el Ministerio para que se trabaje en la línea de poder proteger nuestras playas otro ruego que ya ha avanzado mi compañero Víctor González y es que sea usted educado que deje de ser usted déspota y autoritario y que se comporte en los plenos como debe comportarse con todos los miembros de la oposición pero sobre todo con mi compañera Cifrián con mi compañera Cifrián que ha estado usted permanentemente y desde el inicio de estas sesiones comportándose como le digo como déspota y como autoritario otro ruego más le digo que haga usted el favor de no enmascarar su falta de gestión llevan ustedes dos años mal gobernando este municipio dos años y todavía no han hecho absolutamente nada solamente decir lo que usted hizo y lo que usted hizo o lo que usted dejó de hacer haga usted algo señor Navas haga usted algo porque lleva dos años absolutamente en un inmovilismo total ya le he hecho el ruego y en su último lugar se acabó el tiempo señora García no no perdón usted se acabó el tiempo no vamos a ver se acabó el tiempo pero vamos a ver si son ruegos diferentes señor García señor Moya por favor pero si son ruegos diferentes el último era para dar las gracias señor Moya por favor el último ruego para dar las gracias señor Moya por favor de verdad señor Navas es que no le puedo entender señor Moya lleva usted cuatro minutos haciendo ruegos y no ha clarificado nada señor Moya por favor un minuto para cada ruego se puso en posición señora García pero señor Navas por favor este punto es para lo que es sea usted coherente es usted un incoherente es usted un incoherente este punto es para lo que es este punto es para lo que es para los ruegos y yo estoy haciendo ruegos señor Moya por favor que debería decir exigencias no ruegos señor Moya por favor bueno perdón un momentito compañero quería dar las gracias como había dicho antes pero es que este no es el lugar para eso que tampoco me dejó hacerlo antes quería dar las gracias por el apoyo a la moción anterior que espero que no sea la única vez que ustedes nos apoyen señor Moya adelante muchas gracias buenas tardes voy a hacer dos ruegos el primer ruego viene un poco a colación de la moción que se ha traído hoy al pleno que ha sido institucional sobre el tema del CIO de Mijas pero también quería rogar a este equipo de gobierno que también se interceda se vea se estudie y se haga todo lo que esté en manos de este equipo de gobierno para que se ponga en marcha de una vez el restaurante considero que es muy importante para los alumnos que un restaurante de la categoría que tiene la escuela de hostelería tanto la de Benalmádenas como la de la cónsula pero en este caso yo pues especifico la de mi pueblo para que no es lo mismo hacer la docencia sin ese restaurante abierto la categoría que tenía incluso hasta es un incentivo económico de poder contrarrestar los gastos así que yo he traído ya varias veces como usted sabe señor alcalde preguntas sobre el tema es verdad que ya temas de nóminas temas de atraso en este caso están más solucionados pero sin embargo ya llevamos unos años sin ese restaurante abierto que creo que es importante por todos los conceptos que he hecho por lo tanto mi ruego va en el sentido de que hagan ustedes las actuaciones que tienen que hacer y por favor pues también nos comuniquen pues cómo van esas actuaciones el segundo ruego que hago es un ruego propuesta y esto va en relación a pues unas conversaciones que hemos mantenido con algunas personas que no han visitado y va en relación todo va con el señor Marín es por el tema de hacer un estudio hacer una propuesta para que se estudie y en tanto en cuanto y todos deseamos que sea lo antes posible se realicen y se empiecen las obras del kilómetro 222 hay una propuesta que yo le voy a dejar para que se estudie para hacer una especie de remodelación del tráfico de la zona creemos que puede ser una propuesta que yo mismo la veo bastante factible consistiría en pocas palabras dentro del poco tiempo que tenemos en intentar reducir la cola que se produce en la autovía trasladarla a la avenida de Romeral y hacerlo muy fluida hacer vamos a decir como evitar esas rotondas intermedias y hacer una fluidez del tráfico que aunque haya que desplazarse un poquito más los coches creo que podría ser me gustaría ahora le dejaré esta nota me gustaría reunirme con usted verlo y que ese estudio se pudiera ver porque creo que si se estudia y se ve a fondo es una propuesta que sería buena para todos y sobre todo estamos hablando de hacerla no de forma constante sino en horas puntuales como todo el mundo sabemos cuáles son las horas puntuales donde se colapsa ese punto kilómetro de centro o en horarios de verano donde el tráfico es mucho más intenso y vuelvo a decir que nosotros lo que decíamos es que la obra empiece lo antes posible y esto siempre sea con carácter temporal pero creo que puede ser interesante tanto aquí va la propuesta disculpe eso le digo a usted eso fue estudiado el problema es que hay que hacer una pequeña obra que no está en las partes en la parte de en el margen derecho esto va sin obras esta propuesta no hay es que entonces hipotecamos la salida de nuestros vehículos bueno mírelo usted mírelo usted lo conozco el proyecto gracias no hace falta obra la que nosotros estamos planteando solamente es carrera irreversible y eliminación y un poquito de personal en determinados momentos esa es la cuestión muchas gracias señora Moya señora Macías sí gracias bueno más que nada voy a hacer un ruego la petición de vecinos de la zona y comerciantes de la zona de Sunset Beach y no sé si se podría hacer un estudio donde está la misma rotonda sabemos que cuando venimos por la avenida pasamos los de la Lai los Patos y tal ahí vamos en dos carriles después se convierte en uno al llegar a la rotonda de Sunset Beach si había posibilidad hubiese posibilidad de poner unos conos para que la gente una vez que se equivoca y no se da cuenta de que se se convierte en un carril tuviera que dar la tuviera que hacer la rotonda y no meterse como vamos yo creo que nos ha pasado todo que vamos circulando por nuestra vía y se nos mete un coche y la verdad que produce un poco de malestar no sé si se puede hacer unos conos hacer un invento de ese tipo y si es posible bien y si no pues nada más que nada un ruego para que lo estudien gracias muchas gracias señor Macías señor Fernández gracias señor alcalde vamos a ver yo no tengo ninguna pregunta ni ningún ruego pero sí que me gustaría por alusiones contestar a la señora Cortés aunque no esté se ha marchado seguramente está indispuesta pero sí que me gustaría decirle que bueno que la plataforma sí que se implantó que quise darle a la señora secretaria una tablet con la implantación no me la aceptó y en cuanto a la feria del aceite no ha demostrado de que el señor el director gerente de aquella en aquella fecha sí cobró como dijo ella en el pleno del anterior no ha demostrado de que no se cobró y en cuanto a que vamos a ver mi intención no es faltarle el respeto ni a ella ni a nadie de esta corporación ni en ningún sitio no es mi actitud pero lo que yo pretendo con esto es demostrar la ausencia de ideas y proyectos que la concejala tiene en ningún momento falta al al respeto bien podría podría decir algunas cosas más no sé si me da usted algún tiempo más se acabó el tiempo señor Fernández plantelo en forma de pregunta al siguiente pleno plantelo en forma de pregunta registrada y se le atenderá correctamente plantelo con la exposición de motivos que usted considere como siempre le he dejado que haga las preguntas con todo el tiempo que necesite señor Muriel por favor señora Cifrián por favor muchísimas gracias por dejarme la última usted solo es el que se atorretrata con su actitud ya se lo han dicho mis compañeros el pueblo ve y el pueblo observa y el pueblo será el que al final decida con su voto voy a hacer mis ruegos tengo dos ruegos o sea tengo dos minutos si usted me deja si no me interrumpe constantemente tengo un ruego sobre el portal de transparencia Juan Ramón solamente una cosa lleva más de un mes puesto un error en el portal de transparencia en la zona de los plenos es un ruego constructivo entre ocasiones he ido a mirarlo y no he podido consultarlo es el acta del pleno del mes de febrero se va y tú abres y accedes al acta del pleno y te vas a los decretos del mes de marzo Juan Ramón lleva un mes lleva un mes y luego también se puso y se colgó el vídeo del mes de febrero y de repente se quitó el vídeo del mes de febrero no sé por qué circunstancia pero se ha retirado el vídeo del mes de febrero y otra por favor otro ruego que se haga un poquito más ágil la publicación de los vídeos de los plenos que la gente lo quiere ver quiere ver la actitud del alcalde otra de las cosas otro segundo ruego es mire usted señor alcalde yo no voy a echarle usted en cara ni lo que ha hecho ni lo que ha dejado de hacer yo como mis compañeros Juan Antonio Lara lo único que le pido es que haga que haga en pro de los ciudadanos benalmadenses lleva usted dos años diciendo lo que no hemos hecho y usted no ha hecho nada así que le ruego por favor y le reitero que haga usted las obras que se contemplan en el FOMIS 2010 ya nosotros lo hemos hecho tan mal pero usted lo iba a solucionar pero lleva dos años y no ha hecho absolutamente nada así que se lo reitero no voy a entrar en que yo tuve que solucionar FOMIS 2006, 2007 y 2008 que muy bien lo sabe señor Oscar que ahí nos partimos el lomo en eso y que usted al final le puso la guinda y lo solucionó no voy a entrar en esas tonterías no es el debate el debate es que los ciudadanos necesitan esa respuesta y el debate es que los ciudadanos llevan muchos años esperando esa remodelación y hablamos de obras muy relevantes de la zona costera y es lo único que le pido que se deje de yo irse y deje de hacer haga haga en pro de los ciudadanos de Benalmadena que lleve usted dos años y no ha hecho nada muchísimas gracias muchas gracias si no hay más ruego ni pregunta levantamos la sesión tengan ustedes un buen final de mes